Pero para conocer información que está, como diría el señor Walter Martínez, en pleno desarrollo nos vamos hasta el Palacio de Miraflores, allá está el compañero Luis Araujo nos tiene información de última hora desde el Balcón del Pueblo. Luis, adelante, buenas tardes. ...conseccionaria, acá, este Balcón del Pueblo, este patio sagrado del Pueblo Popular el día de hoy es el escenario principal de los trabajadores y diferentes organizaciones sindicales del país para manifestar la importancia y los acontecimientos históricos que se generan y que se van alcanzando gracias a la Revolución Bolivariana. Uno de ellos, uno muy importante, luego de una gran discusión que se realizó a nivel nacional es la instalación de un Consejo Obrero para que los trabajadores de todo el país tengan una instancia de organización, movilización y transformación profunda de las relaciones de producción de toda la sociedad venezolana. Es importante destacar que el Presidente de la República, en un encuentro que tuvo con los trabajadores con estos mismos trabajadores y muchos otros más, el 9 de agosto del presente año en el Estado Vargas, en La Guaira les pidió a los trabajadores, le digo con humildad que era momento de que el trabajador venezolano se pusiera al frente de las transformaciones políticas que necesitaba el país. Les pidió que era el momento histórico de que asumieran la responsabilidad de transformar la realidad de la producción venezolana, la realidad de aquellas relaciones tan difíciles y tan puestas arribas creadas por el capitalismo, la cual confrontó entre sí a cientos de trabajadores y que debían trascender esa realidad para avanzar a una consolidación de trabajadores, de obreros venezolanos para que convirtieran todos esos logros en derechos conquistados de manera permanente. Y luego de ese momento histórico del 9 de agosto del año 2014, los trabajadores asumieron el llamado y se fueron en desplegue por todo el país en la convocatoria a un congreso de la clase obrera venezolana. En ese congreso de la clase obrera ellos visitaron todos los estados, se realizaron más de 900 asambleas a nivel nacional, se recogieron más de 12.000 propuestas, discutieron en cada uno de los rincones del país, entre los que participaron fue tanto la empresa privada como la empresa pública y así avanzaron en la consolidación y la instalación de un congreso de la clase obrera venezolana. En ese congreso, una de las tantas peticiones que exigieron estos mismos trabajadores que ustedes aprecian hoy a través de esta transmisión fue la necesidad de la creación de un consejo obrero para que puedan contar como una instancia de organización, de transformación política. Bueno, el presidente de la República en el poliedro de Caracas, tres meses después de aquel acontecimiento, aceptó la propuesta, la aprobó junto a muchas otras que hicieron los trabajadores y de esa manera avanzaron hasta el día de hoy a crear la primera instancia laboral en la historia política de la organización sindical venezolana, pero que trasciende el tema del sindicato reivindicativo para avanzar a una organización laboral para seguir construyendo la nueva conciencia laboral del trabajador venezolano. Por esos motivos se encuentran estos trabajadores hoy al día acá de fiesta, celebrando cada uno de los esfuerzos del gobierno bolivariano que no solamente ha avanzado en este tema organizativo, en este tema laboral, sino en políticas para defender los ingresos del pueblo venezolano. Recordemos que hace pocos días, desde esta misma instancia del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado aprobó un aumento al salario mínimo, llevándolo a nivel anual a más del 64%, pero no conforme el presidente de la República con ello, también aumentó la unidad tributaria para hacer el cálculo del pique de alimentación, llevándolo de 0,5% a 0,75%. Todo ello con la finalidad de garantizarle mayores ingresos al pueblo, pero no conforme nuevamente, creó una serie de leyes y las impulsó a través del poder habilitante para garantizar que estos ingresos que aprobó el presidente de la República finalmente sean disfrutados por los trabajadores venezolanos y no por un sector político o un sector de derecha que busca expropiar estos recursos a través de todas las herramientas burocráticas del capitalismo y las medidas neoliberales que promueven estos sectores para tratar de desbancar al trabajador venezolano. Por todos esos motivos, estos trabajadores hoy con esta emoción que ustedes escuchan de fondo reciben al presidente Obrero, quien hace acto de presencia en estos instantes saludando a cada uno de estos trabajadores que de manera feliz, que de manera agradecida lo reciben. Luego de esta larga faena que inició hace tres meses, pero hace mucho más allá, hace 15 años con la revolución bolivariana, hoy los trabajadores asumen el reto de la transformación política de las relaciones de producción, se ponen al frente de la clase obrera pero se ponen al frente no en un tema solamente reivindicativo sino en un tema de transformación de la conciencia social del trabajador entendiendo que el trabajador en el marco de las relaciones capitalistas es un ser humano explotado, individualizado, suprimido de manera egoísta y que solamente en el marco de las relaciones de producción diferentes con una nueva sociedad, con una nueva instancia de trabajadores, con una nueva conciencia política, pueden convertir estas relaciones de producción en unas relaciones más humanas, en unas relaciones que garanticen a estos trabajadores poder avanzar hacia nuevas reivindicaciones sociales pero para conocer en la voz de los propios trabajadores en vivo para Nacional Televisión ¿qué le dice usted al presidente Obrero Nicolás Maduro que luego de todos los ataques recibidos durante estos últimos dos años sigue impulsando política y por todos los trabajadores? ¿Su nombre? Reynando Morales, no, que sigue adelante, él lo está haciendo bien y vamos a derrotar la guerra económica de los enemigos de la patria porque Venezuela se respeta Bien, palabras de los trabajadores venezolanos Su nombre, ¿y qué le dice usted al presidente Obrero Nicolás Maduro? Mira, de verdad que un saludo y que los trabajadores del sector eléctrico estamos rodillas en tierra con el camarada Nicolás Maduro a pesar de la situación que la empresa Corcoelect los trabajadores estamos trabajando incansablemente estamos llevando el servicio eléctrico estamos retrasando cualquier intento de la derecha de sabotear el sector Esta industria ha sido uno de los centros de ataque principales en fechas electorales durante los últimos años en la institución bolivariana ¿cuáles son las medidas que están tomando los trabajadores para evitar que este sector de derecha pueda nuevamente atacar el sector eléctrico venezolano? Mira, indudablemente que la clase trabajadora se ha convertido en una fortaleza que los trabajadores han crecido la conciencia de los trabajadores en estos momentos es tal que defiende su empresa contra cualquier ataque externo e interno cualquier intento de la derecha, cualquier intento del imperio norteamericano cualquier intento de los paramilitares colombianos por su objetivo de nuestra empresa va a ser repelido por los trabajadores y ahora que tenemos dentro de nuestra industria dentro de nuestra industria la milicia bolivariana nosotros cada día estamos cerrando filas en defensa de nuestra industria que es la principal industria del país Corpoelect es la principal industria del país Bien, palabra a los trabajadores comprometidos del pueblo venezolano que el día de hoy celebran esta serie de logros Escuchame al presidente de la república ¡Viva la clase obrera! Bueno, buenas noches, queridos camaradas Ahí los veo desde temprano moviendo el esqueleto Desde tempranito, aunque todavía apenas son las 6 de la tarde Está pegando frío Un poquito del frío ya del pacheco caraqueño Saludo a todos, camaradas y camarados Siéntense pues Ahí está la gente de Corpoelect No, de Cogedes Trabajadores de Corpoelect Un saludo a todos los trabajadores La juventud de la clase obrera Bueno, buenas tardes y buenas noches a la vez Hoy 28 de noviembre Precisamente es la fecha que elegimos allá en el congreso en la clausura del congreso en el poliedro Esa clausura fue el 18, ¿no fue? 17 Lunes 17 del congreso Aquí tenemos Tremenda voz, ¿eh? Tenemos invitados especiales en este evento muy especial de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera Día histórico Donde se inicia un camino de construcción Saludo al compañero Osvaldo Vera Will Rangel Dirigentes nacionales, sindicales de los trabajadores y tenemos unos invitados especiales Los viernes a esta hora no es muy eficiente Lo que sí les digo que este evento lo vamos a colocar en un notipatria especial para pasarlo en cadena por lo menos dos veces continuas para que nuestro pueblo pueda conocer los resultados prácticos y sobre todo este paso histórico que estamos dando Quiero que le demos un recibimiento especial Tenemos aquí a la delegación de 20 médicos venezolanos de la nueva generación de médicos integrales que van saliendo en el marco del ALBA a combatir el ébola en África Aquí están héroes de nuestra patria héroes de nuestra juventud van saliendo en el marco de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América Ya Cuba tiene ya una avanzada de más de 200 médicos y nosotros nos sumamos al combate contra el ébola por la causa de la humanidad ¡Qué gran gesto! Esta es la juventud Bueno los trabajadores de la salud fíjense los médicos y las médicas que estamos formando con un nuevo concepto humano una nueva práctica humana que los eleva y nos eleva a todos Así que ahora vamos a proceder a abanderarlos a entregarles la bandera de la patria Un saludo compañeros compañeras Hoy vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera Ya hemos instalado varios consejos presidenciales dentro de lo que yo llamé una revolución del Estado fíjense ustedes todo ha ido confluyendo año 2014 un año complejo de dura batalla contra la guerra económica de defensa de los derechos sociales del empleo del salario de las misiones de las grandes misiones el año 2014 ha sido un año de batalla de batalla contra el terrorismo el sicariato los paramilitares las guarimbas una batalla compleja dura yo creo que ustedes creo que no sé el martes estuvimos instalando el consejo presidencial de las mujeres cuando venía en el carro con Silvia y yo veníamos hablando de que era difícil que lograra a algunos de los sectores superar la emotividad la combatividad del consejo presidencial en el acto del Teresa Carreño pero lo que estoy viendo es que ustedes se han planteado la meta de superar en fuerza en energía en emoción en emoción en pasión patria no lo han logrado todavía pero están cerca están cerca miren miren ustedes ustedes no saben como tiembla la burguesía y los pelucones cuando escucha esa fuerza de ese grito bueno tan cerca ¿qué opinas tú Silvia? tan cerca dice Silvia ¡que viva Silvia! ¡que viva! miren los consejos yo hice un llamado en septiembre fue a iniciar una revolución que es una revolución para la nueva etapa de nuestro proceso bolivariano la revolución del Estado la revolución dentro de la revolución yo lo llamé el sacudón y la burguesía comenzó con sus inscribidores y sus opinadores a decir cualquier cantidad de tontería y nosotros miren vamos por ahí vamos preparando y vamos culminando el año 2014 como tiene que ser en el campo organizativo en el campo político preparándonos para un año 2015 que va a ser desde que amanezca el 2015 tiene que ser de ofensiva socialista de la clase obrera de las comunas de las mujeres de la juventud de los campesinos de los pescadores de los profesionales y técnicos de la patria de los poetas pensadores intelectuales en el campo de la policía de las comunas y consejos comunales que anda trabajando Hay que acelerar el trabajo de ese consejo presidencial en lo que tiene que ver con las definiciones para fortalecer las comunas, consejos comunales, la inversión social allí en la comunidad, en las obras fundamentales que hacen falta, la construcción de comunas de paz, comunidades productivas. Luego instalamos el consejo presidencial de los pueblos indígenas, también ajustando todos los planes en las comunidades indígenas donde está la pobreza secular, la pobreza enraizada, la miseria, la necesidad. Y allí estamos adelantando un plan especial de vivienda, de salud, de educación, comunidades indígenas productivas. Luego instalamos el consejo presidencial de la cultura, con bueno, todos nuestros cultores, artistas, compositores, cantores, cantantes, poetas, escritores, intelectuales, pensadores, pensadoras. Luego instalamos el consejo presidencial de la cultura, ese poderoso movimiento de la misión cultura corazón adentro, de la misión cultura. Luego instalamos recientemente el consejo presidencial de las mujeres. Eso fue un volcán de fuerza. Me dio gran alegría ver todo el liderazgo, todo el liderazgo de las mujeres venezolanas reunidas en ese gran evento y además unidas, trabajando con un solo plan, una sola visión. Allí se decidió convocar el tercer congreso histórico de las mujeres para el 8 de marzo del próximo año. Y además ese 8 de marzo ellas se comprometieron a llevar una propuesta, estoy seguro que la van a llevar y la vamos a aprobar allí con las mujeres de la patria, para crear una gran confederación unitaria de las mujeres de Venezuela. Sería una organización realmente única, histórica, necesaria, la confederación de mujeres de la patria. Hoy estamos instalando el consejo presidencial de la clase obrera, columna vital del país y columna vital de la construcción del socialismo. El próximo miércoles vamos a instalar en el llano venezolano, en el corazón del llano venezolano, vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular, de los campesinos, campesinas, pescadores, artesanos, de los productores del campo. Consejo presidencial, señor Conejo. Camarada Conejo. Y el 15 de diciembre, precisamente el 15 de diciembre cuando esta niña hermosa, gestada y parida por el amor de todo un pueblo, en el año 1992, esta constitución que es uno de los legados más extraordinarios que ha dejado para la historia de nuestro país y de la humanidad, nuestro comandante Chávez, el próximo 15 de diciembre, estaremos por lo grande, por lo más alto, por lo más profundo de nuestro pueblo, celebrando los 15 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese día vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular, de la juventud y los estudiantes. Ya fundamos la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media, aquí mismo, esto estuvo pleno de muchachos, extraordinarios, una lección de esos muchachos. Creo que es la organización más democrática que existe en nuestro país, creo, es la más democrática. En el campo social, digamos. En el campo político, ustedes saben todo lo que se ha hecho en el PSUV y en los partidos de la Revolución. En el campo, es más, es un reto para ustedes, para los trabajadores, para nosotros. Los muchachos eligieron democráticamente tres delegados por sesión. O sea, cada aula, cada sesión, de cada liceo de los 4.810 en Venezuela, tiene tres delegados, tres voceros. Un vocero llamado de integración, uno llamado de contraloría, y otro llamado de activismo. Ellos mismos le pusieron el concepto, el nombre. Luego, en cada liceo se configuró el consejo estudiantil del liceo respectivo. Quiere decir, una asamblea de delegados, con los tres delegados de cada sesión, consejo estudiantil. Y de allí eligieron un vocero, pudiéramos llamar, un jefe o jefa, de cada liceo, uno que representa la voz de cada liceo. Y esos jefes y jefas de cada liceo, estudiantes, muchachos de 11 años, 12, 14, 17, 18, imagínense ustedes. Esa generación que viene atrás es infinitamente más completa, más inteligente, más hermosa que todas las generaciones que hoy estamos activando en Venezuela o que hayan existido. Esos muchachos lo que traen es amor patrio, inteligencia, sabiduría natural. Bueno, esos 4.810 voceros centrales de cada liceo se reunieron y trajeron el mandato y fundaron la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media. ¿Ah? Tremendo. Y eligieron su primera directiva, una presidenta de por allá de Maturín, un vicepresidente de por allá de Lara, muchachos de 14 años, 15, y uno habla con ellos y cómo manejan todo. Qué inteligencia. ¿Cómo se llama eso? Democracia verdadera, democracia popular, democracia socialista. Ese es el verdadero socialismo en lo político, en lo social. Quiere decir que el 15 de diciembre nosotros completamos este primer ciclo de fundación de siete consejos presidenciales, que fue lo que yo planteé en septiembre cuando lancé la revolución del Estado, las cinco revoluciones, las cinco revoluciones. Y una vez que ustedes ya se instalen, se articulen como se va a articular hoy en el Consejo de los Trabajadores, de la clase obrera, de las trabajadoras, vamos a hacer una reunión especial, compañeros, compañeras. Una reunión especial, a mediados de diciembre, ya está llegando diciembre, a mediados de diciembre vamos a hacer una reunión especial con los siete consejos presidenciales de gobierno popular para ver la agenda de gobierno 2015 completica para cada sector, en cada área, y aprobar todas las decisiones a nivel presidencial, sector por sector, camarada. Estamos empezando una nueva etapa de la revolución y tenemos que demoler, insisto, una y mil veces, camaradas, compañeros, compañeras, mujeres de la patria, hombres trabajadores de la patria, tenemos que demostrar desde la revolución socialista de Venezuela que sí se puede construir otro Estado y sustituir el Estado burgués anquilosado, corrupto, burócrata, indolente, por un Estado popular, profundamente sensible a la humanidad, profundamente humanista, de democracia directa, y mucho más eficiente, muchísimo más eficiente que el Estado burgués. Tenemos que demostrarlo, sobre todo frente a las pretensiones de los pelucones y la oligarquía. Por ahí están los pelucones, ustedes los conocen ya, y la oligarquía. Ellos creen que con la guerra económica iban, primero creían que con la guarimba, no, listo, está derrocado Maduro. Maduro, es que no es Maduro, es un pueblo, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, que está en el poder, que está haciendo una revolución del siglo XXI. No lo han entendido, ni lo entenderán. Ellos dijeron, el mandado está hecho, es más, tengo pruebas, en todos estos procesos de investigación van surgiendo mil cosas. Entre enero, febrero, marzo, ellos pretendían, ya el mandado está hecho, y mandaban sus informes allá, al norte. Maduro no aguanta una semana más. Maduro no pasa de este mes. Ahora los informes que mandan no sé cuáles serán, ¿verdad? Porque ellos no entienden que no es Maduro. Yo en todo caso estoy aquí como un instrumento de un proceso revolucionario, que me colocó aquí como parte del poder popular que construyó nuestro comandante Chávez. Y ese poder está allí intacto, vivo, luchando, fortaleciéndose en la lucha, enfrentando dificultades, obstáculos, y cada dificultad y obstáculo que enfrentamos, nos hacen más fuertes, nos hacen más sabios, nos comprometen más. Esa es la verdad. Entonces ellos dijeron, no, nosotros ya, listo. Y nosotros se lo dijimos, queremos paz y justicia. Y ahora, derrotamos la guarimba. Y arreciaron con la guerra económica nacional e internacional. Como bien lo denunciara Eglé, nuestra camarada, un aplauso para Eglé. Valiente Eglé. Ahora ellos han iniciado una campaña contra Eglé, porque es una mujer humilde, trabajadora, una mujer del pueblo. El primero que inició la campaña es la basura de esta llamada Alberto Federico Rabel. Es una basura. Alberto Federico Rabel, no seas cobarde, métete conmigo, que soy un hombre y me puedo plantar frente a ti, y no con esta mujer humilde, con esta mujer del pueblo, con esta trabajadora cobarde. Pelucones cobardes. Así, 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 así que se gobierna. Así, 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 así que se gobierna. La campaña, porque Eglé se paró en el Congreso de la... Eglé tuvo la voz cantante en el Congreso de los Trabajadores. Y para el Congreso de las Mujeres también la llamaron y sacudió como vio este país, con su palabra. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Porque les dijo a los pelucones, los estremeció, los volvió locos. ¡Que vivan! Además ellos no se pierden un solo acto mío. Y de nosotros. También en vivo y directo andan tuiteando, son los líderes del Twitter. Los líderes del Twitter. Entonces, respondiendo todo lo que decía Eglé. Porque le tienen miedo a las mujeres como Eglé. Y déjeme decirle, oligarca, como Eglé, hay millones de mujeres dispuestas a batallar por su familia, por su patria, por la revolución. Y ustedes no lo podrán derrotar jamás, porque jamás entenderán el alma profunda de mujeres como Eglé. Jamás la entenderán. Nunca la entenderán. No la han entendido. Quizás si la entendieran, quizás no llegarían a ser chavistas, porque algunos tienen el alma ya lista. Dañada. Pero por lo menos, si la derecha oligarca esta, entendiera un poquito el alma, y lo que está en el alma del pueblo y de mujeres como Eglé, y hubieran entendido un poquito a Chávez, un poquito, nada más, abandonarían los atajos y los caminos de la guerra económica, del sabotaje, del paramilitarismo, de las alianzas en el mundo para dañar a nuestro país. Y quizás les iría un poco mejor. Porque ellos, fíjense ustedes, guarimba primer semestre. Segundo semestre, guerra económica brutal. Yo diría, a esta altura, la derecha debería tener un liderazgo y una fuerza gigantesca. ¿Verdad? Y si ustedes los miden en la calle o los ven a través de la radiografía de las encuestas, hoy por hoy, la derecha, terminando el 2014, lo que está es dividida, debilitada, enfrentados entre ellos, llenos de odio, sin liderazgo. Hace un año uno pudiera decir, un poquito más de un año, la derecha tiene un liderazgo, X. Bueno, el X ya no es ni X-Men ni nada. No es nada, es X-Nada. ¿Cómo se dice nada en inglés? X-Nothing. ¿Ah? X-Men no son, por lo menos. Y X-Nothing. No son nada. Pero es que, fíjense ustedes lo que estoy diciendo ahorita. Ellos, de acuerdo a sus cálculos, a esta altura, deberían tener una fuerza gigantesca. ¿Verdad? Un liderazgo arrasador. Porque los cálculos de ellos son, ellos hacen políticos, ellos no hacen políticos, ellos hacen guerra. Los cálculos son, violencia, y si no podemos derrocar a Maduro, los desgastamos, y lo bajamos en las encuestas. No entienden a este pueblo. Y los otros cálculos, guerra económica, para los que ha denunciado Eglés, arrodillamos al pueblo por hambre, y el pueblo se le alza a Maduro, o se le alza a la revolución. En los dos cálculos, han fallado. Y el tercer cálculo era, no, bueno, ya con ese desgaste, nosotros somos la alternativa, como dicen. Inclusive, ellos han decidido varias veces este año quién es el presidente o presidente de la República. Yo lo he dicho varias veces. Ahora ellos decidieron que el próximo presidente de la República, que va a sustituir a Maduro, ya, ya, pasado mañana, es un pelucón. De apellido, de rancio apellido, y pelucón, ese sí es un pelucón, de verdad. Ya ellos lo decidieron, y anda en campaña, él dice que por una o por la otra, él se sienta aquí en Miraflores a gobernar el país. ¿Qué creen ustedes? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora lo que sí les voy a decir es que ellos, esa derecha apátrida, esa oligarquía apátrida, en su empeño por arrebatarle la patria a nuestro pueblo, por entregar nuestra patria, este año 2014, le han hecho daño al país. Le han hecho daño. Si no fuera porque nosotros estamos 24 horas del día pendientes de la realidad de nuestro pueblo, activados en gobierno de calle, en asambleas populares, movilizando al pueblo, tomando decisiones para fortalecer cada una de las misiones, grandes misiones, todos los días, todo el año, para publicar a nuestros muchachos y les llegue todo a nuestros muchachos, desde el simoncito hasta la universidad, para fortalecer y proteger el empleo, la estabilidad en el trabajo, los contratos colectivos, para proteger el salario frente a la especulación y el robo descarado de la burguesía especulativa, si no fuera porque nosotros estamos todos los días en la misión mercal, en la misión alimentación, si no fuera por eso, el daño fuera grave. Y yo puedo decir hoy, año 2014, burguesía, a pesar de tu maldad y perversidad, aquí va el pueblo venezolano, terminando el año 2014 en batalla y viendo el año 2014 con esperanza, con optimismo, pero además preparándonos. Ahí es donde quería llegar, preparándonos. preparándonos, fortaleciendo las centrales de trabajadores, las federaciones estudiantiles, fortaleciendo los movimientos sociales, estrategia vital, fortalecerlo en la base, camarada, el nuevo liderazgo, articular los liderazgos, liderazgo de experiencia, compañeros veteranos, de experiencia, que tienen veteranía, experiencia, compañeros y compañeras, liderazgo de experiencia, con el nuevo liderazgo que va a ir rumpiendo, en cada fábrica, en cada centro de trabajo, en todos lados, tiene que ir rumpir un nuevo liderazgo y nosotros ir a la búsqueda, ese liderazgo, a su articulación, a su preparación, a su estímulo, permanente. fortalecer los movimientos en la base, es vital, articularlos, unificarlos, quiero felicitar, desde aquí, como lo hice en el Congreso, quiero felicitar a los sindicatos de base, a las federaciones de base, y a toda la central socialista de los trabajadores, por el extraordinario año 2014 que ustedes han llevado adelante, hoy está más unida la clase obrera que nunca, y ya no tenemos traidoras y traidores al frente, ni de sindicatos, ni de federaciones. Se secaron los traidores, se secaron las traidoras. Ahora, vamos concluyendo. Y yo se los digo a ustedes, compañeros, a todos, a los que están aquí, de este consejo presidencial, a los que no vinieron hoy a esta reunión, pero están pendientes de ella, y a los que me escuchen allá, en su fábrica, en su lugar de trabajo, compañeros, que tengan organizaciones laborales, sindicales, consejos de trabajadores, que tengan un núcleo de trabajo allí, clasistas, revolucionarios, y la política, y la política, el mensaje, es que, lo que resta del 2014, tenemos que dedicárselo, a preparar la estrategia perfecta, la política perfecta, las acciones, que vamos, a desplegar, para, el 2015, la clase obrera, sea verdadera, sea verdadera protagonista, de una ofensiva, transformadora, de carácter socialista, de todo el modelo económico productivo del país, es la tarea central, que hoy, tiene la patria, y es la exigencia central, que yo le hago a la clase obrera hoy, convertirse en fuerza productiva, fuerza verdaderamente productiva, productiva, a veces, camarada, fíjense ustedes, a veces, a veces, no, no tenemos toda la conciencia, que deberíamos tener, del papel de los trabajadores, a veces, todavía, nos queda, un poquito, de la pesadez, de la vieja ideología, burguesa, en el caso, venezolana, rentística, en el caso, venezolana, de la vieja ideología, sindicalera, quizás, nos queda, un poco de peso, ¿no? como que uno, se ponga, un morral de piedra, los morrales, son para llevar, en el caso, de los estudiantes, libros, en el caso, de los soldados, aprovisionamiento, un libro, y los pertrechos militares, pero uno, se pone un morral, a menos que vaya a entrenar, con piedra, a veces, llevamos morrales, de piedra, y la piedra, es, la vieja conciencia, burocrática, las viejas costumbres, de no valorar, la fuerza, y el poder determinante, que tienen los trabajadores, y las trabajadoras, como entes productivos, ¿quiénes garantizan, que la sociedad funcione? en todos los órdenes, ¿quiénes son los que están, en cada puesto de trabajo, para que toda la sociedad funcione, las 24 horas del día? los pelucones, la burguesía, la oligarquía, es los trabajadores, si no veamos aquí, ¿cómo nosotros pudiéramos tener este acto, si no estuvieran los camarógrafos, los luminitos, los técnicos, los periodistas, las periodistas, los fotógrafos, los ayudantes, ¿cómo pudiéramos tener este acto, si no estuvieran los técnicos de sonido? Imposible, ¿verdad? En cualquier hecho de la vida, cualquier, cuando ustedes se van de aquí, ¿cómo llegaron aquí, ¿cómo se van? porque hay un carrito por puesto, porque hay un autobús, o porque hay un metro, ¿y quién opera, el carrito por puesto, y el metro, y el autobús, un robot, o el pelucón este, que nos referimos del apellidote, ustedes lo han visto montado en un autobús, manejando, o todos los días presentándose a las 5 de la mañana, en el turno M, allí en el metro de Caracas, para lanzar los trenes, y llevar al pueblo, a trabajar, no, nunca, no saben que es eso, se alborotaron los del metro, pues, saludos a los camaradas del metro, entonces a veces nos falta un poco más, de, ¿cómo se puede llamar esa parte? de autoestima, que valorice el papel de cada uno de nosotros, de cada una, de ustedes, camaradas, y eso es lo central, de la instalación de este consejo presidencial, ¿cuándo iba a pensar la clase obrera? que iba a venir al palacio de Miraflores, a instalar, un consejo presidencial, y convertirse en gobierno directo, como clase obrera, desde el propio palacio presidencial, de nuestra patria venezolana, ¿cuándo lo iban a pensar? nunca en la historia, llegó la hora camarada, pero hay que tomarlo con disciplina, organización, máxima seriedad, es el momento de dar un salto, otro más, este es más alto todavía, es el salto de convertirle a la clase obrera, con sus organizaciones sindicales, con sus organizaciones laborales, convertirla, de verdad a verdad, hoy por hoy, en poder político, que ejerza el poder de verdad en nuestro país, que dicte política, que tome decisiones, esto son reflexiones, que yo les traigo, como dice un amigo mío, arrancandito pues, para que arranquemos bien, para que instalemos este consejo presidencial, hay muchas tareas, ustedes saben, que vamos a ir cumpliendo, saben ustedes que, finalizando este año, hemos tenido un desplome de los precios petroleros, que, bueno, nosotros hemos diseñado una estrategia, que está en desarrollo, empezando esta semana, en el martes hubo una reunión promovida, por nuestro país, conversada con gobiernos, no OPEP y OPEP, para ir, armando una estrategia común, de defensa del mercado, y del precio, allí asistimos, Arabia Saudita, Venezuela, Rusia, que produce más de 9 millones, casi 10 millones, barriles diarios, México, que son países no OPEP, Rusia y México, conversamos intensamente, y no hubo acuerdo por ahora, y la OPEP se reunió ayer, y bueno, hubo un debate intenso, sobre, lo que es la producción, de petróleo, contaminante, destructivo, de la corteza terrestre, petróleo de franking, llaman, de destrucción hidráulica, que está destruyendo, la corteza terrestre, en los Estados Unidos, está contaminando, manantiales, ríos, está enfermando, a centenares de personas, en Estados Unidos, eso es un escandalazo, como dicen por ahí, es un escándalo, que lo tienen tapado, los medios de comunicación, mundiales, y han inundado, de petróleo, producto del franking, el mercado internacional, ¿para qué? Dentro de la desesperación imperial, para tratar de golpear a Rusia, y de manera indirecta, golpear a Irán, y golpearnos a nosotros, hay que ser bien miserables, como lo son estos pelucones, para alegrarse, porque los precios petroleros, han caído, nuestro precio petrolero, gracias a la fortaleza de mercado, conquistada por Lopet, por el liderazgo de nuestro comandante Chávez, fueron, bueno, elevándose, y este año arrancamos con 96, 92, dólares el barril, hoy ya va por 68, yo no tengo duda, de que eso va a rebotar, en su momento, ahora amerita, que sucedan cosas, que van a suceder, ameritan a una estrategia, necesaria, común de los OPEP, y de los países no OPEP, y seguiremos insistiendo en eso, ahora, esta baja ostensible, de divisas, cree la oligarquía, que es el momento, para derrotar, la revolución bolivariana, nuestra revolución de independencia, yo lo he dicho, lo ratifico, estamos, en condiciones, de resistir, la baja del petróleo, y tengan la seguridad absoluta, y esto que lo digo, vuelve locos a la derecha, los vuelve locos, y lo voy a decir, para que sigan ellos en su Twitter, enloquecidos, el año 2015, cuando llegue, nos va a encontrar con petróleo, bajo, verdad, este año, cierra, bueno, con malas noticias, del precio petrolero, pero yo se los garantizo, ustedes, trabajadores de mi patria, trabajadoras de mi patria, yo les garantizo, a nuestro pueblo, y sé lo que estoy diciendo, plenamente, que el año 2015, vamos a mantener las inversiones, en misiones, grandes misiones, en la educación, en las contrataciones colectivas, y en todos los derechos sociales, de nuestro pueblo, todo, no va a haber niños, que les falte una escuela, muchachos, que les falte un liceo, muchachos, que les falte una universidad, no va a haber en Venezuela, con precios petroleros, hasta donde lleguen, así lo garantizo. Para esto es necesario, nosotros hicimos el presupuesto, a 60 dólares el barril, siempre lo hemos hecho, con criterio, chavista, criterio de prudencia, equilibrio, 60 dólares el barril, y allí nosotros le colocamos, mira, falta de conciencia, y allí, nosotros vamos a, yo he ordenado, hacer un conjunto de recortes, en el presupuesto de la nación, recortes, y para eso estoy nombrando, un equipo especial, una comisión especial, presidencial, para la racionalización, y reducción, del gasto público, en qué, en gastos suntuarios, en gastos no productivos, he ordenado, que se haga una revisión, de los sueldos y salarios, de toda la plana mayor, de ministerios, empresas del Estado, empezando por el presidente, de la República, y me hagan una propuesta, de reducción sustancial, de sueldos y salarios, de la alta dirección, ministros, viceministros, presidentes, directivos de empresas del Estado, para dar el ejemplo, además, tomando en serio, la reducción, pero, ni un Bolívar, se va a tocar, de las misiones, al contrario, es tiempo más bien, de reorientar, optimizar, y lo digo, ampliar la inversión, en la gran misión, vivienda Venezuela, en la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, en la misión, alimentación, para ampliar los pedevales, los mercales, es tiempo más bien, de invertir, más, en el crecimiento, de lo social, como estrategia, de fortalecimiento, económico, social, de nuestra patria, de aumentar, la inversión, productiva, en un plan anticíclico, que llaman, los expertos, en los factores productivos, ya vamos a hablar de eso, del plan económico, el plan anticíclico, para seguir nosotros, promoviendo el crecimiento, de los motores reales, de la economía, de los motores reales, de la economía, ahora, este golpe, de la baja, de los precios petroleros, yo no lo tomo a mal, siempre, dentro de nuestra visión, y formación revolucionaria, yo lo tomo, como una oportunidad, para acabar, con gastos superfluos, suntuarios, con gastos innecesarios, y para reorientar, nuestro país, hacia una optimización, de sus recursos, verdaderos, con la mayor eficiencia, como dicen ustedes aquí, así que, aquí está el plan, que yo ordené, hace un mes, elaborar, de la creación, de este equipo especial, ya en los próximos días, voy a dar detalles, de los sectores, aquí está el decreto, lo voy a firmar ahora, los sectores, por ejemplo, yo le decía, a los compañeros, de pronto, bueno, en el presupuesto, uno se pone a buscar, con lupa, y consigue, la compra, de no sé cuántos carros, camionetas, yo digo, es verdaderamente necesario eso, yo solamente, le compraría, vehículos, a los médicos, para que vayan a atender, a los pacientes, y puedan moverse, por los barrios, por las comunidades, por los urbanismos, pero a un burócrata, no, yo pido apoyo, de la clase obrera, yo pido apoyo, del consejo presidencial, de la clase obrera, para todo el plan, de reducción, de gastos burocráticos, suntuarios, y de gastos innecesarios, del estado, venezolano, cuento con su apoyo, bueno, aprobado, pues, voy a firmar, entonces, el decreto, para, que esta comisión, comience su actuación, y vaya con una mancha, pues, cortando, por todos lados, donde debemos, cortar, firmado el decreto, ahora, fíjense ustedes, entró una piedrita aquí en el ojo, fíjense ustedes, esto solo se puede hacer en un estado y un gobierno socialista, ¿qué haría, o qué hicieron? aquí tenemos, nuestra edad, algunos, ¿verdad? levanten la mano, los que tengan más de 40 años para arriba, o somos minoría aquí, 30%, levanten la mano, los que tengan 40 para abajo, 60% de muchachos y muchachas, miren, cuando aquí hubo otro, periodos, que gobernaba la burguesía, y se enfrentaba a situaciones como esto, lo primero que recortaban eran las pensiones, al seguro social lo dejaban frito, seco, el instituto venezolano de los seguros sociales, que ya estaba privatizado, y ahora está como está recuperado, con hospitales que son modelos del seguro social, y que sí, tienen que seguir recuperándose, prestándole servicio a nuestros pensionados, ¿qué hacían? congelar los sueldos y salarios, congelados los sueldos y salarios, congelaban las contrataciones colectivas, todas, reducían a la educación, dejaban de pagarle a los maestros, a las maestras, él era lo primero, la reducción inmediata de personal, a todo nivel, el paquete neoliberal capitalista, de los pelucones, de la oligarquía, eso era, ahora frente a circunstancias difíciles, adversas, frente a obstáculos, yo les digo, para mí, esto es una prueba, de que nosotros, tenemos capacidad, para enfrentar circunstancias difíciles, y utilizar las circunstancias difíciles, para mejorar la eficiencia, en el gasto público, en el gasto social, en la inversión económica, y en la actividad del Estado, con los ingresos, que nuestro país obtiene con el petróleo, ahora, también tengo que decirle, nos hemos movido, me estoy moviendo, nos estamos moviendo, bueno, para, estos meses, que vamos a pasar de batalla, hasta que se restablezca, el precio justo del petróleo, nosotros creemos, firmemente, que el precio justo del petróleo, ya asimilado, por la economía mundial, no debe bajar, de 100 dólares el barril, lo creemos, pero además, lo hemos comprobado, en el transcurso de estos años, nuestro comandante Chávez, recuerdan ustedes, por allá en el año 2003, 2004, decía, el precio justo del petróleo, debe estar entre 30 y 40, y la realidad, comprobó, el precio llegó hasta 100 dólares, y con ese petróleo, que se ha hecho, bueno, invertir, como se hubieran construido, las 650 mil viviendas, de la gran misión vivienda Venezuela, si no fuera, por el precio petrolero, que conquistó, nuestro comandante Chávez, hubiera sido imposible, como hubiéramos formado, a los, más de 18 mil, nuevos médicos, y médicas, que tenemos hoy en la patria, como hubiéramos extendido, los CDI, los CAT, como se hubiera creado, hubiera sido imposible, crear la misión alimentación, como hubiéramos mantenido, y ampliado, las pensiones, y llevarla, de 300 mil pensionados, que había en Venezuela, a 2 millones 700 mil pensionados, como hubiéramos llevado, de un millón de estudiantes universitarios, a 2 millones 700 mil estudiantes universitarios, ¿cómo se ha hecho ese milagro social? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, con el ingreso petrolero venezolano, invertido por primera vez en la historia, en la vida del pueblo, en la salud del pueblo, en la felicidad social de nuestro pueblo, así que ese modelo, de distribución justa, de la riqueza nacional, ahora tenemos nosotros que ponerlo a prueba, y tengan la seguridad ustedes, que seguiremos pasando la prueba, y seguiremos ganando la batalla, del desarrollo social, de la felicidad social, de la estabilidad, y la igualdad social de nuestro país. Y nos estamos moviendo, todo esto yo tengo que rendírselo a ustedes, les estoy rindiendo cuenta. Estos son temas que ustedes tienen que estudiar, manejar al detalle, conversarlo con su familia, con sus compañeros de trabajo, conversarlo todos los días, todos los temas, de la guerra económica, de las dificultades naturales, o creadas, como este caso, de la baja de los precios petroleros. Ahora nos estamos moviendo, ¿para qué? Para tener cobertura, de ingresos en divisas, que valga la expresión, cubran el faltante, por la baja de los ingresos petroleros. Y nos estamos moviendo bien, esta semana, mañana, mañana sábado, sale para China, el vicepresidente económico, y ministro de economía y finanza, el compañero general, Marco Torres, a una semana de trabajo en China, para precisamente profundizar los acuerdos económicos, los acuerdos de financiamiento para el desarrollo. Venezuela no está sola en el mundo, no, tenemos el apoyo de países estratégicos muy importantes, para seguir nuestro rumbo, para seguir nuestro trabajo. Así que, estas cosas yo quería informárselas a ustedes, informárselas al país, para que, bueno, estemos pendientes. Por eso es que quiero, que a mediados de año, pudiera ser el 17 de diciembre, pienso yo, pudiera ser el 17 de diciembre, hagamos una reunión, una sesión larga, una sesión de trabajo larga, con el consejo de ministros en pleno, compañeros ministros, ministras, por aquí está la ministra de la salud, camarada doctora, doctora del pueblo, que hace milagros, Nancy Pérez, ministros, los vicepresidentes, que convoquemos a los poderes públicos, la asamblea nacional, hagamos una sesión de trabajo intensa, y veamos el plan de crecimiento, de desarrollo económico y social, 2015. Y allí es donde yo quiero que concentremos, queridos compañeros, compañeras, antes de darle la palabra a algunos voceros de ustedes, que van a intervenir, en esta jornada de trabajo, ahí es donde yo quiero que concentremos, sin dejar nada de lado, sigamos nuestro trabajo, atendiendo los derechos y necesidades laborales, ¿verdad? Firmando los contratos colectivos que vamos a firmar, estoy estudiando ya la propuesta, ya la tengo, aquí en el escritorio, pues de trabajo, la propuesta del contrato marco de la administración pública, ya debatida con los trabajadores, la estoy estudiando, porque me toca decidir los recursos, y hasta tanto no tenga certeza absoluta de los recursos garantizados, bueno, no puedo dar el último paso, que es dar el visto bueno a las propuestas que están allí, como tiene que ser, ¿no? Y más enfrentando estas dificultades, pero tenga la seguridad, compañeros trabajadores de la administración pública, que antes de finalizar este año tiene ustedes su contrato marco, firmado, con las reivindicaciones necesarias de los trabajadores y las trabajadoras. Tengan la seguridad. Ahora, fíjense ustedes, ahí es necesario entonces, pudiera ser el 17 de diciembre, el 17 de diciembre en homenaje a nuestro libertador, hacerle el homenaje del 17 de diciembre trabajando una reunión especial extraordinaria de los siete consejos presidenciales de gobierno popular, de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes estudiantes, de los campesinos, de la cultura, de la comuna, para ver el plan de gobierno 2015 y todos los planes de acción de inversión social, económica, para ponernos de acuerdo en un solo plan. Allí, y para ejercer el gobierno, para eso es que estamos instalando los consejos presidenciales de gobierno popular, para ser gobierno, para ejercer el poder. Que el poder no se diluya en intermediarios, que el poder no se quede en el camino, el poder que son ustedes en las bases, sino que el poder, como dice el concepto y decía nuestro comandante, el poder sea asumido de forma directa, conectada a las decisiones presidenciales nacionales, con las necesidades, propuestas, críticas, autocríticas, y soluciones que son aportadas desde la base. Un nuevo modelo de gobierno que definitivamente barra con todos los vicios que conocemos del Estado burgués. Yo voy a darle la palabra entonces a los compañeros para que arranquemos este intercambio, este conversatorio de instalación con las propuestas que traen los compañeros. Vamos a dar la palabra al camarada diputado Osvaldo Vera, que junto a muchos de ustedes, dirigentes, Wills, han estado, bueno, trabajando, trabajando, trabajando. Compañeros Osvaldo. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo que el día 17 es un acto de homenaje, más que un acto, un día de trabajo donde podamos analizar las diferentes circunstancias que estamos viviendo, en particular eso que usted ha señalado, la disminución del precio petrolero. Nosotros, como parte del debate que vimos en el Congreso, también lo evaluamos, presidente, y estamos convencidos de que, por supuesto, cualquier política derivada, usted no iba en contra de los beneficios de los trabajadores, pero ahí es donde nosotros planteamos, si nosotros tenemos un reto, es no depender únicamente del petróleo, es convertir de verdad a Venezuela, un país productivo, que sea capaz de desarrollar los diferentes mecanismos que nosotros tenemos, tenemos el hierro, el acero, tenemos el alimento, tenemos un conjunto de elementos y nosotros se lo garantizamos, presidente. Venezuela cambió para siempre, la clase obrera cambió para siempre y aquí vamos a construir esa pequeña gran potencia que nos señaló nuestro comandante Chávez, vamos a diversificar la economía y vamos a enfrentar con éxito esa guerra económica. Cuenta usted, presidente. Bueno, gracias camarada Osvaldo Vera, fíjense ustedes, yo quiero significar, aquí está el compañero Juan Aria que yo le di la responsabilidad central de crear el sistema presidencial de empresas recuperadas, ocupadas y nacionalizadas. Bueno, yo les voy a dar a ustedes, compañeros, una propuesta. Nosotros necesitamos un plan de crecimiento y expansión económica de esa columna vertebral que es las empresas recuperadas, ocupadas y más allá. Porque hay muchos compañeros que están en empresas privadas, ¿verdad? Y ya están aportando propuestas. Miren, la empresa nuestra, X, donde trabajamos, hace falta resolver tal asunto, tal asunto y tal asunto y podemos duplicar la producción. Excelente, ya les voy a dar la palabra que hay varios de ustedes ya anotados como voceros. Entonces, yo les propongo una reunión de trabajo, no plenaria, una reunión de trabajo en 10 días exactamente para que el Consejo Presidencial de la Clase Obrera me presente un plan de crecimiento, desarrollo y expansión económica de todo el sistema económico que ha ido creando la revolución con empresas ocupadas, nacionalizadas, recuperadas y más. Yo le pondría el más, el más se lo ponen ustedes, ¿verdad? Con vista al 2015, pero concreto, ahí no vamos por las nubes, que esto, que lo otro, que un discurso, no, concreto. sector tal, tales asuntos, tales problemas, tales propuestas, sector tal, un plan de crecimiento, una nueva visión, una nueva visión. Ahí es donde yo digo, a veces tenemos el morral de piedra, saquen las piedras, camaradas, y pongan allí el conocimiento, la voluntad política, la sabiduría, y pongamos allí un plan de crecimiento y expansión económica. Yo quiero, para mostrar algo de esto, quiero hacer un pase por allá, por el Estado Falcón, en el municipio Colina, vamos a inaugurar hoy, día de arranque del Consejo Presidencial de la Clase Obrera, precisamente, una nueva empresa socialista, una nueva empresa socialista que, por inversión, se ha creado, se trata de una fábrica de bloques de arcilla, y ahí está la capacidad de los trabajadores, de la clase obrera, para montar la nueva estructura económica del país. Le voy a dar el pase al Vicepresidente Jorge Arriaza, allá está con la gobernadora, camarada, Estela Lugo, feliz cumpleaños, está cumpliendo años, Estela Lugo, y fíjense, trabajando, trabajando, felicitaciones, igualmente, está por allá, logro ver por allá, creo que es Azurubal Chávez, bueno, camarada Jorge Arriaza, vamos a mostrarle a todo el país, en este día de instalación, del Consejo Presidencial de la Clase Obrera, una obra, que sólo ha sido posible, por la inversión del gobierno revolucionario, y por el trabajo de la clase obrera. Adelante, compañera Vicepresidente. Presidente, un honor para el gobierno revolucionario que usted preside, estar hoy cumpliendo una porción más del sueño de nuestro comandante, Hugo Chávez. Un saludo, clasista, obrerista, a nuestros hermanos de clase, la clase obrera presente con usted, y bueno, aquí estamos, en esta obra, de verdad, fastuosa. Aquí está la gobernadora cumpleañera, Estela Lugo. Aquí está el compañero gobernador del Estado Bolívar, allá en el Estado Bolívar inauguramos el 25 de mayo del 2013, una fábrica igual a esta, en alianza con Portugal. Aquí están los compañeros también de la empresa portuguesa, que nos están acompañando, la diversificación de las relaciones exteriores que nuestro comandante logró hacer, y que usted le ayudó en ese proceso. De hecho, esta fábrica se firmó en una comisión mixta, la octava con Portugal, y usted estuvo al frente de esa comisión como canciller, presidente. Aquí están los trabajadores de Falcón. Aquí está la gran misión Vivienda Venezuela, aquí está el ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina. Está el ministro plenipotenciario de la región de Occidente, Asdrúbal Chávez, y bueno, y todo un equipo de seres humanos que se han dedicado a hacer realidad esta fábrica en 18 meses apenas. Y además, aquí vamos a producir los bloques para la gran misión Vivienda Venezuela en Falcón. Como usted lo dijo, cada misión y cada gran misión tiene que tener un proyecto productivo asociado, sobre todo una misión como la gran misión Vivienda Venezuela, cuyo empeño, el del comandante Chávez y el suyo, ha sido que podamos industrializar los materiales de construcción. Aquí enfrente están, bueno, las reservas de arcilla que duran por lo menos 40 años, el potencial socialista allí presente. Y aquí está la fábrica. Estela, te doy el privilegio como cumpleñera de darle al botón para que entre en funcionamiento este complejo alfarero Jirajara. Los trabajadores y las trabajadoras entonces aquí presentes. Yo quisiera darle la palabra a Estela Lugo, también hay otro cumpleañero, el coronel Contreras Gil, coronel de nuestro 4 de febrero. Acércate por aquí Estela para que veamos. Aquí está, pues, ya produciéndose con la arcilla del suelo bendito de Falcón los bloques para las casas de los falconianos y las falconianas de la gran misión Vivienda Venezuela. Así es, presidente. Aquí estamos en el día de hoy, un día especialísimo para nuestro estado falcón. Hoy estamos cumpliendo seis años de que el pueblo falconeano nos diera la responsabilidad de desplegarnos y de dedicarnos en alma, cuerpo, corazón y vida a trabajar por nuestro pueblo. Con esta fábrica que con tanto amor, con tanta ilusión nos aprobó el comandante eterno Hugo Chávez que le prometimos que íbamos a hacer de esta fábrica la mejor fábrica y la más grande con la mejor arcilla. Tenemos 80 millones de metros cúbicos de arcilla de reserva, 40 millones como bien lo ha dicho el vicepresidente Jorge Arreaza. Hoy estamos cumpliéndole al comandante eterno. Aquí estamos cumpliéndole con esta fábrica llamada a ser la mayor fábrica del país y de América Latina. 140 mil bloques día. 140 mil bloques día que van a ir a beneficiar por supuesto uno de los vértices de la gran misión vivienda Venezuela pero además de eso presidente va a permitir que por la cercanía que tenemos con las arcillas neerlandesas nosotros podamos sustituir importaciones y por el contrario nosotros podemos exportar este bloque que además es de altísima cantidad estamos hablando de más de 115% de resistencia de acuerdo a la arcilla bendita de nuestro pueblo falconiano. Bueno, con ella trabajaban los irajaras nuestros ancestros nuestros aborígenes y aquí está hoy en este bloque que vamos yo estoy convencida a exportar y a generar divisas para nuestra patria. El segundo objetivo histórico del plan de la patria transformar el modelo productivo del capitalista rentista petrolero a el modelo productivo socialista. Yo quisiera un comentario del ministro de ecosocialismo vivienda y hábitat Ricardo Molina por aquí Ricardo Molina ven acá vamos a darle tu opinión has estado al frente de la gran misión vivienda de Venezuela con el comandante Chávez y con el presidente Maduro desde su creación ¿qué opinión te merece una fábrica de estas dimensiones y una calidad de bloque y de arcilla como esta? Bueno, primero que nada inserto en el plan de la patria en el plan de industrialización para seguir avanzando en esta enorme tarea que nos corresponde a todas las venezolanas y todos los venezolanos una planta de altísima tecnología la producción necesaria para construir 10.000 viviendas al año en esta parte de la planta nada más en la segunda fase eso se va a duplicar y además se va a diversificar porque también van a producir Texas Caico y otros productos esto primero tiene un volumen de producción necesario para satisfacer la demanda de vivienda en el estado Falcón con bloques de calidad bloques que tienen un comportamiento luego en servicio de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo bloques que además no acumulan no absorben humedad pesan menos para incidir menos en la estructura y se ahorra el cemento Ricardo en esta planta solamente con la cantidad que tienen ahorita se ahorran 17.000 toneladas de cemento al año que se pueden utilizar para construir estructuras en vez de hacer bloques de manera que estamos de verdad orgullosos de ver que seguimos avanzando el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro con gobernadoras gobernadores patriotas que están trabajando en un solo plan el plan del pueblo venezolano así es como decía el gobernador de Bolívar también que estamos a partir de experiencias como esta gobernador solamente además para reconocer que el gobernador Rangel y la gobernadora Estela Luz han compartido pues la experiencia y en vez de competir como dice el neoliberalismo lo que han hecho es compartir un proyecto que hoy existe en el estado Bolívar con el nombre de Hugo Chávez y en el estado Falcón con el nombre Girajara gobernador muchísimas gracias vicepresidente saludos compatriota presidente y un saludo desde la tierra falconiana pero del pueblo del estado Bolívar a los trabajadores que están reunidos con usted allá en asamblea aquí estamos en esta planta maravillosa yo quiero agradecerle desde aquí a nuestro comandante eterno que sin duda alguna está con nosotros la posibilidad que nos dio de tener estas plantas la posibilidad de que ya nosotros en un año y cuatro meses de que se inauguró la planta en mayo de 2013 hayamos producido 14 millones de bloques 14 millones de bloques que son equivalentes más o menos a 5 mil perdón a 6 mil 700 casas pero también es importante lo que hemos ahorrado porque 14 millones de bloques significa un ahorro de 260 mil sacos de cemento que hubiésemos tenido que utilizar para producir 14 millones de bloques esos bloques sin duda alguna están trasladados a nuestro pueblo a través de la misión vivienda y a través de las obras sociales del gobierno revolucionario gracias camarada presidente bueno sería bueno un comentario del compañero Martiño Oliveira González como parte de la empresa Metal Cértima muchas gracias muy obrigado en nombre del pueblo de Venezuela y también como le dijimos allá afuera le agradecemos al gobierno de Portugal y bueno y la buena relación que el comandante Chávez pudo establecer con Portugal y que ahora mantenemos con el presidente Nicolás Maduro queremos felicitarlos por esta tecnología agradecerle la transferencia tecnológica también que están haciendo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela señor presidente y a todos venezolanos muchas gracias de verdad que el sentimiento que agradecemos la oportunidad de transferir la tecnología traer nuestras máquinas y colocarlas en funcionamiento para nosotros es un honor colocar esto funcionando con mano de obra venezolana que prácticamente no necesita de formación ya todo está funcionando automáticamente con su conocimiento entonces muchas gracias y aquí estamos comprometidos muchas gracias muchas gracias a usted Estela vamos a ir para allá para ver ya los bloques terminados aquí está Jesús Montilla también el primer combatiente del estado Falcón y por supuesto Estela tú nos decías que aquí se genera la electricidad de autogeneración si es importante destacar que aquí tenemos con generación tenemos tres plantas que generan toda la energía que consume esta planta pero además puede incorporar al sistema interconectado nacional unos megavatios creo que son tres megavatios que se puede incorporar para el pueblo circundante el punto y círculo vicepresidente además estos son vagones que ya están listos para entrar al horno esto es una producción permanente las 24 horas del día estamos estamos produciendo bloques que nos separa estas fábricas hace como un año no estaban los hornos todavía esto es una maravilla de verdad que lo han hecho en tiempo récord y les felicitamos por esto estaba en plena fabricación de los hornos aquí tenemos además 90 trabajadores y trabajadoras en su mayoría son juventud técnica profesional falconiana que se ha venido además formando técnicamente con los técnicos portugueses que han ido incluso a la fábrica de bloques de arcilla del compañero Rangel Gómez sobre la base de la experiencia del estado Bolívar entonces hemos mejorado los procesos en el estado Falcón y aquí además prevalece todos esos valores que nos enseñó el presidente el comandante eterno Hugo Chávez que son los valores de solidaridad aquí tenemos además bloques de excelente calidad porque estamos hablando de la resistencia de más de 115% de resistencia pero además también lo vamos a vender a precios justos como nos lo indica la revolución como nos lo indica el socialismo presidente Nicolás Maduro estos son los bloques que van que se suman para la construcción de viviendas para llegar a las 3 millones de viviendas y de familias felices en este país bueno presidente con los bloques de la casa futura de los falconianos de sus viviendas dignas le damos ah no ahí tenemos una sorpresa porque queremos queremos presidente disculpe vicepresidente queremos eh recordar como siempre lo tenemos en el alma en nuestro corazón al comandante eterno y dedicarle y quiero que nos lo permitan ciudadanos presidentes yo sé que sí una una canción hermosa que hoy nos acompaña Danielita Cabello Omar Acedo y ellos con esta canción ya yo no soy yo en nombre de nuestro comandante Chávez te cumplimos Chávez te cumplimos Maduro un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuan grandiosa es Venezuela este sentimiento nunca muere y se agiganta más y más se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante nunca morirá este sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo nuestro comandante nunca morirá este sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo y mucha vista la mano para arriba U-A 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 no se va U-A U-A Chávez y mirá en el pueblo U-A 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 no se va U-A U-A Falcón muestra tus manos al comandante en el cielo U-A está en el niño que despierta en la mañana que camina hacia la escuela que ahora no le falta nada en el viejito de la esquina en el obrero que trabaja el campesino allá en la montaña Él está en la ciudad y en la sabana está en los lagos y en la cascada Él está en su pueblo el que más lo extraña y también desde el cielo Él nos acompaña nuestro comandante nunca morirá el desentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo Cantamos bien duro Nuestro comandante nunca morirá este desentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo y los chavistas la mano para arriba U-A 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 no se va U-A U-A Chávez vivirá en el pueblo U-A 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 no se va U-A U-A y no hay nada que no se tenga esta es nuestra gran misión aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión y si algún día te sientes solo llénate de emoción porque no estás solo Chávez siempre está en tu corazón tú también eres Chávez muchacha venezolana tú también eres Chávez muchacho venezolano tú también eres Chávez trabajador trabajadora abuela abuelo tú también eres Chávez niña venezolana niño venezolano ¡Vámonos fuimos! Nuestro comandante nunca morirá este sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo y los chavistas de corazón pegamos un grito presidente nunca morirá este sentimiento siempre vivirá nuestro eterno líder nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo cantemos todo para Chávez Chávez uh-ah 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 no se va uh-ah uh-ah Chávez vivirá en el pueblo uh-ah 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 no se va uh-ah uh-ah Chávez vivirá en el pueblo ¡Que viva Chávez! Chávez vive adelante presidente con esta juventud le devolvemos el pase inaugurada la fábrica del complejo alfarero Gira Jara en el estado Falcón ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! Bueno, tremendo regalo nos dieron Omar Acedo y Daniela Cabello ¡Un aplauso para esta juventud hermosa que tiene Venezuela! ¡Omar Acedo! ¡Gracias, Omar! ¡Omar! ¡Suerte, suerte siempre en tu carrera! ¡Cávez vive! Como gran cantante de la juventud venezolana y a Daniela Cabello nueva cantante y actriz que ha surgido al estrellato en el año 2014 y mira la juventud como viene llena de amor de cualidades, de talento especial tremendo regalo nos dio fíjense ustedes Estela está cumpliendo años y ella nos regala una fábrica y nos regala la canción de nuestro comandante Chávez ¿Cuántos recuerdos, verdad? Y esta fábrica esto es lo que yo llamo fíjense ustedes compañeros del sistema presidencial esto es esto es una empresa nueva de paquete, llamamos yo estuve desde el primer día recordé perfectamente estaba gobernando el primer ministro Sócrates en Portugal y llegaron a una reunión entre el presidente Chávez y el primer ministro Sócrates un grupo de empresarios portugueses con una propuesta y ya llevamos instaladas no sé cuántas empresas ¿no? todas hacia la industria de la construcción tremenda empresa que va a producir miles de bloques diarios ¿y para quién son esos bloques? para las viviendas del pueblo eso es lo que yo digo miren el petróleo por que vivan los trabajadores de la construcción ahí aparecieron miren compañeros yo lo digo y yo sé que cuando lo digo nuestro pueblo agarra moral porque sabe que es verdad lo que voy a decir y los pelucones salen espelucados cuando lo digo se espelucan y salen rapidito al twitter porque todos me ven saludos pelucones no se pierden en un solo acto vamos a mandarle que Dios le envíe una bendición a esos pelucones ¿verdad? para decirle llega un rayo de luz y se llenan un poquito del amor que tenemos por nuestra patria peluconcitos y peluconcitas oligarcas ahora yo lo digo quizás desde el punto de vista pedagógico es una exageración pero expresa la verdad que llevamos por dentro así el petróleo venezolano llegara a cero nosotros y yo garantizo que toda la inversión social se va a mantener para que nuestro pueblo tenga dignidad tenga vida siga surgiendo hacia adelante pelucones sufrir hombres y mujeres del pueblo confianza y fe en la patria porque la gran misión vivienda Venezuela por ejemplo ahí están los retos de la gran misión vivienda obrera yo les he dicho a ustedes en cada contrato colectivo tienen que colocar ustedes el número de viviendas que vamos a construir en cada sector en cada oficina en cada ministerio en cada fábrica hay que tomar duro la misión vivienda obrera con más fuerza aún en el 2015 esos son los planes que yo quiero aprobar aquí que me digan al pelo vamos a construir 10 mil 20 mil 30 mil viviendas para tales sectores de trabajadores organizados aprobados los recursos y a construir por autoconstrucción vamos a hacerlo camarada vacilar es perdernos como dijo el libertador no vacileis y ahí está una muestra pues una fábrica más que inauguramos producto de la inversión y la alianza internacional ahí están los portugueses gracias compañeros portugueses gracias por toda la tecnología el apoyo que bien se trabaja con los portugueses déjeme decir en todas las inversiones extraordinarias hay entendimiento trabajo colaboración hay sentimientos de solidaridad muchas gracias a toda la comunidad portuguesa pero muchas gracias a los empresarios de Portugal que han venido a trabajar han creído en Venezuela y están allí construyendo con nosotros la industrialización de nuestra patria ahora yo quería compartir con ustedes si me lo permiten unos minutos nada más porque así como yo estoy diciendo aquí frente a dificultades vamos a mantener la gran misión vivienda Venezuela y el próximo año debemos entregar más de 300 mil viviendas o más el próximo año nada más más de 300 mil viviendas en 2015 también tenemos que tener conciencia de lo que hace la burguesía y la derecha en otras partes del mundo yo en la madrugada vi y luego en la mañana un video que sacó Rusia Today la televisora de Rusia ahora nosotros transmitimos por Venezolana de Televisión todas las tardes a la una de la tarde el noticiero de Rusia Today y es muy bueno muy bueno se lo recomiendo ahora Rusia Today sacó una noticia muy dolorosa en Madrid España en la política esta neoliberal de privatizarlo todo y el desahucio ha causado una gran conmoción en España y en el mundo el desalojo de una abuelita de 85 años de su casa se la están quitando los bancos y entonces fueron a desalojarla en su casa a la abuelita 85 años y uno de los bomberos de los funcionarios que le dieron la orden se negó dijo yo no voy a estar desalojando a una abuelita y se ha levantado un movimiento de solidaridad yo decía bueno es bueno que esto lo vea nuestro pueblo para que vea los dos modelos el modelo capitalista de derecha neoliberal que se pretende imponer a Venezuela por parte de esta oligarquía y el modelo humanista socialista cuanta basura le echan a Venezuela y a la revolución en España el periódico El País el ABC el Mundo señores del País ABC y el Mundo en Venezuela hay una sociedad humana que no aceptaría jamás que desalojen a una viejita de 85 años unos banqueros ladrones y que hayan desalojado a más de 500 mil españoles en su casa y a quienes desalojan a la clase media a la clase trabajadora mientras la revolución bolivariana ha entregado 650 mil viviendas a 650 mil hogares de hombres y mujeres del pueblo y de la clase media en España han desalojado casi 500 mil familias en el mismo periodo yo quiero compartir con ustedes sobre todo para hacer conciencia de lo que tenemos y como debemos cuidar lo nuestro cuidar nuestra patria cuidar nuestra revolución adelante por favor con este video pero pese a las promesas del gobierno español los ecos de la crisis siguen resonando un equipo de fútbol de primera división el Rayo Vallecano destinará 5 euros de cada entrada vendida en el partido que disputará este domingo para pagar el alquiler a una anciana desahuciada de esta forma la entidad deportiva atiende una mano a Carmen Martínez Ayuso una madrileña de 85 años que se ha quedado sin casa por una deuda de su hijo que asciende a 77 mil euros además el equipo ha habilitado una fila cero para recaudar más fondos para la mujer y estará abierta hasta año nuevo este caso de desahucio ha originado una ola de indignación en las redes sociales en España nosotros hemos podido hablar con uno de los testigos directos de este desalojo de la anciana es Roberto Rivas el bombegarse a participar en el operativo para el desahucio según él es muy injusto que desahucien a personas cuando hay muchas casas vacías en España yo creo que el desahuciar a la gente de sus casas es una es una actitud muy violenta y totalmente desproporcionada date cuenta que en mi país España hay miles y miles de viviendas vacías no tiene ningún sentido echar a la gente de sus casas por deudas pendientes con bancos que nosotros mismos hemos rescatado con nuestros impuestos en mi ciudad hay 20.000 viviendas vacías y se sigue echando a la gente a la calle la gente la gente más vulnerable más desamparada y esta gente después de estar en la calle lo que el futuro que le viene es una exclusión social terrible que nosotros mismos tendremos que pagar para afrontarla yo creo que esto no lleva a ningún lado y lo único que crea es indignación y alteración social ¿no? bueno esta parte de el reportaje que hace Rusia Today 85 años y la de Saus y como ella hay no sé cuántos matrimonios familia niños que los sacan a palo de sus casas este es el modelo de la derecha compañero hagamos conciencia llevemos la verdad de lo que es el capitalismo salvaje que arrasa a la humanidad y defendamos con mucha conciencia nuestra patria nuestro modelo inclusivo socialista humano cristiano profundamente chavista vamos a proceder entonces compañero luego de la inauguración de esta fábrica para la vida luego de esta reflexión con este video vamos a darle la palabra a varios dirigentes de sindicatos de base le voy a dar la palabra en primer lugar a Ramón Sánchez compañero secretario general del sindicato de la CBG Alucasa ¿verdad? bueno consejo presidencial de gobierno compañero buena noche camarada saludos revolucionarios y chavistas y clasistas perdón si quieres subo un poquito más el micrófono perfecto de los trabajadores de Alucasa y del estado Carabobo yo también soy coordinador por la empresa recuperada de la central bolivariana le traigo un obsequio a los trabajadores de Alucasa si me permiten que él ¿qué será? venga para acá dale pues no pero súbelo déjalo a él y el micrófono por aquí bueno ustedes saben que hay prórroga para el cumpleaños ¿no? Alucasa gracias camarada fíjense ustedes ¿quién hace esto? los trabajadores más nada vamos a seguir escuchando muchas gracias por este regalo del producto de las manos de la clase obrera de la alumina nosotros somos los hijos de la empresa Alcasa Guayana nos transformamos por el presidente de la república Hugo Chávez gracias a él recuperó esta empresa del estado de una mano capitalista de una banca privada que estaba destruyendo a la empresa y ahora somos C.V. Alucasa y ese producto con honor con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro el hijo de nuestro camarada Chávez y con el dolor del mundo cuando supimos que el presidente Chávez murió le digo nosotros rodilla en tierra con la revolución compañero y con usted usted no está solo el pueblo venezolano los trabajadores están con usted gracias Ramón este camarada no sé cuánto tiempo tenga pero tengo una chuleta que quiero decirle si puede ayudar con el micrófono sacó la chuleta la chuleta es larga está escrita por los dos lados de paso camarada nosotros participamos en el plan Guayana Socialista usted también participó yo tuve honor de hablar con el presidente Chávez en Aguara eso fue para nosotros muy grande el presidente nos escuchó le digo ese papel que le acabo de entregar para nosotros la producción vale 350 bolívares es 80 metros esto trae 80 metros 350 bolívares el costo de producción el costo de producción es 261 y lo vendemos a precio distribuidor a 350 bolívares nosotros estamos trabajando bajo un plan el plan Guayana tenemos una contraria social discutimos el precio de venta el precio de distribución a quien se le vende el valor de uso donde va cual es la prioridad del producto y a Lucasa en más de 20 años nunca le haya vendido Mercado y Pedeval nosotros ya le vendemos a Mercado y Pedeval más nada pues ahí está la economía socialista echando sus raíces productivas claro gracias a nuestros trabajadores que tienen una experiencia y una capacidad muy importante y yo estoy orgulloso de pertenencia de familia que es la empresa Lucasa bueno ahí está mi esposa también se llama Ginette Requena deja la lista de presupuesto y le mando saludos si no le digo eso me corren un saludo a Ginette que viva Ginette y ella nos ha ayudado a nosotros en la parte de presupuesto nos ha enseñado cómo se maneja un presupuesto en la administración pública cómo son las partidas cuando el patrón de la acción de desviación momentico ya va esa plata no va a ir ella nos ha aportado bastante a la lucha entonces la gran preocupación que nos da a veces con estos productos que es un ejemplo nada más es que el producto este se encuentra en los estantes en la distribución de los mercados privados en 700, 900 y 900 bolívares y se lo vendemos al distribuidor en 350 entonces la ley permite un 30% de ganancias pero los vivos y lo digo al pueblo venezolano los ladrones y los ladrones que no es Nicolás como dicen que es Nicolás no papá los empresarios y los distribuidores de Venezuela están atacando al pueblo venezolano están jugando con el hambre del pueblo venezolano con la guerra económica que hay entonces no es muy fácil decir que el presidente pero si para que se ponga algo claro el presidente no está solo todos estos trabajadores y el pueblo venezolano está con usted gracias camarada ahí es donde yo digo fíjense ustedes compañeros ministros ministros compañeros del sistema ahí es donde yo digo fíjense en concreto Ramón lo acaba de explicar ¿no? allí está la producción ellos cumplen su papel como lo cumplen todos ustedes y luego viene el sistema distributivo cae en manos del capitalismo y allí cae como en un hueco ¿no? ahora es donde yo digo pues el consejo presidencial tiene que en términos prácticos basado en la experiencia de ustedes en la realidad económica de la calle tiene que formular propuestas para corregir esos entuertos una propuesta fue crear como está creada la superintendencia de precios justos ¿verdad? bueno la creamos se ha desplegado una primera etapa muy positiva la primera etapa yo decidí decidí crear la intendencia de la clase obrera la intendencia de los trabajadores para la protección del salario ahora esa intendencia en sí mismo Ramón esa intendencia tiene que ser una instancia para supervisar y para proponer acciones correctivas a ese nivel por ejemplo ustedes producen esto ¿verdad? yo digo ¿y por qué después de producirlo esto termina en manos de los ladrones? estamos fallando no están fallando ustedes no lo estoy diciendo ustedes compañeros trabajadores estamos fallando en alguno de los eslabones nosotros mismos lo que decía el comandante Chávez no puede ser que después de tanto esfuerzo de trabajo inversiones conocimiento producción nuestro producto termina en manos del capitalismo parasitario robando doblemente porque los roban ustedes que son los que producen y luego roban al pueblo que está en las calles necesitando estos productos ahora ¿cuál es la solución? romper de tajo la cadena especulativa y entonces en el caso de ustedes se me ocurre a mí ahorita aquí lo que voy a decir tiene que ser sometido a un análisis a un estudio pero ¿cuál sería el elemento clave? bueno que la cadena distributiva y comercializadora de productos claves como este que está aquí que es producido por ustedes también sea dirigida desde la propia empresa que produce esto y garantice que el producto final llegue al pueblo ustedes mismos y no se le venda a los capitalistas ladrones porque si no estamos haciendo el papel de tonto ¿verdad? estamos jugando el papel de un tonto pues y no debe ser pues porque la misma indignación con que tú lo denuncias estoy seguro lo sienten los venezolanos en la calle ese es el sistema que yo digo compañeros ese es el sistema que yo aspiro cuando tú me dices a mí que no estoy solo yo sé que no estoy solo somos un pueblo en acción un pueblo en batalla un pueblo en lucha que digan ellos lo que quieran decir la batalla va a continuar las victorias van a continuar nunca duden de eso jamás ahora no estoy solo yo sé que es así ahora tenemos que elevar la calidad de la compañía que nos hacemos mutuamente entonces hay que elevar la calidad de las propuestas para la acción para eso el consejo presidencial de gobierno para que ustedes traigan propuestas concretas pero ya procesadas y con la solución una por una la solución en el sector petrolero en el sector gasífero en el sector aluminio en el sector eléctrico en el sector de la administración pública en todos los sectores productivos problemas y acción porque estamos en la etapa en que la revolución amerita cambiarlo todo cambiarlo todo bueno ahí tiene la propuesta Ramón adelante camarada sé que la revolución no espera esa es una vez este ese producto nosotros lo detectamos y le hicimos una secuencia pues nosotros hicimos reorganizamos todo con el plan Guayán Socialista y bueno hubo resistencia pero al cambio todavía existe a veces el gerente de finanzas y presupuestos y el presidente se resisten un poco porque ellos nos entregan a nosotros las ventas de los productos dónde va cuándo se facturó y eso lo publicamos en planta los trabajadores ven cuánto vendió su empresa y para dónde va el dinero y qué lo va a gastar y tienen que discutir en qué se va a gastar el dinero con los trabajadores porque tenemos una comisión de contraria social y esa comisión de contraria social verifica los gastos y hemos atacado la especulación y otra denuncia más ahorita le voy a dar la respuesta a eso porque tenemos una propuesta pero no me aguanto hay una ley de contrataciones que tiene que ser cambiada porque la ley de contrataciones los trabajadores tenemos derecho solamente a la voz pero no voto y nosotros en Alucasa hemos forzado a participar y votamos y decidimos con la comisión de contratación aunque no sea legal pero nosotros tenemos que defender nuestra empresa porque llega sobreprecio y que vale en la calle compro una unidad y vale 10 mil bolívares y llega la empresa porque el proveedor está en registro nacional de contratistas está legal y llega casualmente el proveedor casi con el mismo precio que es el presupuesto que tiene esa partida presupuestaria y el precio en vez de 10 mil bolívares que tú compras unidad llega hasta con 20 mil bolívares y estamos comprando 20 mil unidades entonces ¿por qué pasa eso? el gerente de logística es camarada y ha estado luchando contra esa especulación ha estado pero es que son muchas cosas que se atraviesan pero ese es un factor que está perjudicando a las empresas del Estado así que póngale el ojo camarada póngale el ojo a eso correcto de golpe entonces voy al motivo de la propuesta ya le detectamos a la cadena de comercialización cómo nos está robando ilegalmente está pegada a la ley porque le buscan la trampa a la ley el distribuidor puede ganar máximo un 30% del producto bueno no pone un distribuidor sino que le venden a uno le venden a dos le venden a tres y le venden a cuatro entonces cada uno gana un 30% pero cada vez que le van sumando le van sumando y no es 30% es mayor cuando vas a ver aquí saqué la cuenta me dio cuatro distribuidores 991 bolívares aquí está la cuenta a lápiz pero está sacada ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hay? yo le planteé eso camarada pide una reunión con todos los distribuidores grandes del país y vamos a discutir esa broma ¿cuál es el porcentaje de ganancia? ¿cuántos distribuidores hay por cada cadena de producción? es una propuesta que le hago que la revise la madure con los ministros pero eso lo vimos nosotros y es una realidad bueno yo te hago estoy de acuerdo con tu propuesta de una vez es uno de los temas que más me ha informado y denunciado el superintendente Andrés Eloy Méndez esa forma como muta el capitalismo los bichos son mutantes ¿eh? son mutantes y además están están como locos como desesperados pues están como desesperados por desaparecer no respetan las leyes no respetan al pueblo siguen buscando sobre ganancias por encima de cualquier ganancia vía ley económica natural de los procesos de circulación y fíjate en un solo caso concreto fíjate acaba de hablar Ramón y ha dibujado todo el mecanismo de robo de la burguesía parasitaria en un solo caso y lo ha denunciado además en un caso que es muy sensible porque es una empresa recuperado por la patria con el aluminio que es aluminio nacional que cuánto cuesta producirlo allá en Guayana para que después sea procesado y llegue a esta planta a Lucasa y luego bueno ¿para qué producen los trabajadores? producen para satisfacer necesidades en este caso materiales esto es una necesidad que debe llegar al hogar es el objetivo ustedes no producen para enriquecerse producen para tener una vida digna decorosa y además producen ahora con el proyecto socialista por la conciencia de que hay que producir para que este país se consolide para que crezcan entonces yo estoy de acuerdo perfectamente ya yo comisiono al vicepresidente que está por aquí vicepresidente Ricardo Menéndez que ha trabajado este tema ya esa ley que tú propones nosotros le hicimos una reforma viabilitante hay que explicarle a los trabajadores la reforma que le hicimos a la ley de contrataciones para que los trabajadores puedan participar y tomar decisiones y además yo comisiono también al superintendente Andrés Eloy Méndez hoy mismo hoy no se van ustedes sin reunirse ahorita mismo al terminar esta jornada ustedes se reúnen aquí en el Palacio de Miraflores en el Salón Sol del Perú allí bien bonito quedó el Salón del Perú bueno se reúnen allí evalúan este caso porque con un caso específico uno puede ir sacando una fórmula de corrección si hay que cambiar la ley habilitante y hacerla más dura la ley de precios justos para acabar con las burlas de los distribuidores y de los ladrones vamos a cambiarla mañana mismo si es necesario por la vía de la Asamblea Nacional de una vez además a esa reunión deben incorporarse hoy mismo el compañero Juan Aria que está sentado ahí no se quiere parar Juan Aria lo doy en la pierna y Carlos Osorio ministro de la presidencia ustedes cuatro hoy mismo escuchan completa la propuesta llaman al presidente de la empresa hacen la averiguación y mañana al amanecer me tiene una recomendación concreta sobre el tema de Lucasa y el tema general de la especulación vía burla de la ley de superintendencia de precios justos gracias Ramón un aplauso a Ramón vale y a su esposa Ginette vamos a darle la palabra ahora a otro compañero se trata de Frankijada presidente del sindicato de trabajadores de las empresas polar compañero Frankijada buena noche camarada amigo y compatriota presidente de la república y a todo el pueblo trabajador un aplauso para nosotros que trabajamos que elaboramos que batallamos duro presidente nosotros que venimos de la empresa privada hay una hay una causa brava ahorita con la harina nosotros necesitamos presidente que usted decrete que empresas polar y todas las empresas que elaboran harina precocida saquen seis meses de harina solamente presidente porque usted lo acaba de decir el capitalismo va mutando como es esto que estás diciendo bueno presidente qué pasa en la empresa de harina de hecho tenemos turmero turmero está para producir un millón doscientos mil kilos de harina diario está por ochocientos por novecientos pero no solo eso sino presidente que se empieza a producir el lunes martes y miércoles harina precocida se para el jueves en la mañana son ocho horas limpiando la máquina para hacer mezcla de cachapa mezcla para empanada mezcla para arepita dulce que no se necesitan ponga a trabajar esos seis meses harina precocida y se abastece el mercado de harina presidente muy bien aprobado vamos a hacerlo de inmediato claro póngalo de inmediato yo encargo al ministro Carlos Osorio de manera inmediata para con los inspectores presidenciales y la superintendencia de precios justos hagamos una inspección general y apliquemos esa línea que te estás proponiendo aprobado también presidente bueno que como usted lo dijo presidente esa señora que uno ve esa señora que uno ve que le están quitando su casa uno como hombre de pueblo también presidente pasó trabajo yo vengo de un pueblo de oriente del oriente del país que se llama Yaguaraparo en donde no había médico en donde no había medicina presidente Yaguaraparo eso queda cerca ahí mismo bueno presidente de ahí a la gente la tenían que traer en hamaca porque no había ambulancia no había médico gracias a esta revolución hoy en Yaguaraparo hay universidad hay médicos están los médicos cubanos que están batallando y nosotros presidente estamos con el amor con el amor con el amor que nos dejó el presidente Chávez y el presidente Chávez el presidente Chávez nos planteó presidente lo que es el capitalismo y el socialismo nos lo evocó en dos personajes Cristo el primer socialista del mundo y Judas que lo vendió y lo traicionó el primer capitalista muchas gracias presidente bueno Judas es la referencia de los pelucones Judas era el pelucón de la época gracias trabajadores de la empresa Polar un saludo desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras gracias por la propuesta que nos han traído gracias voy a darle la palabra al secretario general de la empresa fama de américa compañero joven dirigente de base lo único que puros hombres pues no hay una mujer eso no puede ser compañero Gary Becerra el secretario general del sindicato de fama de américa adelante compañero buenas noches camarada un saludo revolucionario camarada presidente a todos los presentes este nosotros de fama de américa estamos preparados y listos para la ofensiva del año 2015 estamos preparando un programa para mejorar lo que son los procesos productivos mejorar el incremento de la producción y un sistema de de chequeo a lo que es la distribución nosotros este año después que estuvimos en en Miraflores el primero de mayo implementamos una jornada donde fuimos vendiendo el café directo a las comunidades articulamos con los consejos comunales y fuimos implementando ventas en todo la gran caraca con fama de américa y con café venezuela y café madrid en el oriente del país directamente con los consejos comunales una carta enviada hacia lo que es la empresa solicitando el beneficio cuánto qué capacidad de 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 y se llevaba la cantidad y se hacía la jornada eso evitó de manera inmediata la especulación por parte de la distribución que tenemos distribuidores privados es un gran defecto y una gran falla por parte del eslabón de producción por otro lado estamos articulando de manera inmediata para con cultivos organo organopónicos ya que el café genera un desperdicio que sirve de abono para la agricultura estamos en estos momentos haciendo las articulaciones precisas y bueno caminando de manera firme esperando que se disten las líneas para nosotros salir a la calle para este integrar lo que es la comisión con el camarada Juan Arias y nuestra experiencia como 5 años de empresa recuperada donde ha sido una empresa que ha venido aumentando la producción que ha venido caminando de manera acelerada expresarla aportar ideas y participar de manera activa en lo que es todo el territorio nacional con empresas que están desarrollándose que han tenido problemas que han tenido fallas pero nosotros estamos preparados y listos para aportar lo que es el desarrollo de esa empresa y llevar al país hacia un modelo industrializado productivo y salir del modelo rentista que hemos vivido 40 años y más allá todavía y entonces en este momento es vital con esta caída del petróleo industrializar lo que es el país y todas esas empresas nacionalizadas recuperadas que se han creado con el legado del comandante Chávez y en revolución que se mantengan al tope y den lo que tengan que dar para garantizar que el país salga adelante camarada nada más pues mire compañero Gary Becerra gracias ¿qué edad tienes tú Gary? 30 años 30 años esa es la juventud ya al frente de la dirección de la clase obrera productiva ahora Gary dijo una cosa clave compañero fíjense en el campo productivo dijiste muchas cosas claves ir hacia el desarrollo industrial utilizar la baja de los precios petroleros como oportunidad además para motivarnos y trabajar más esta patria tiene que echar adelante pase lo que pase sea lo que sea sea el escenario que nos tengamos que enfrentar Venezuela tiene que ir adelante siempre siempre en lo productivo en el crecimiento de la economía real el crecimiento de la economía real la que crea riqueza dicho sea de paso comentario Carlos Osorio ministro hay que revisar porque a Lucasa y fama de América al cierre de este año tiene que mira bajarse de la mula dividendos nacionales ¿para qué? para el fondo de eficiencia socialista para invertirlo en las bases de emisiones socialistas en barrio adentro ese es el modelo ¿verdad? producir calidad y que le llegue al pueblo pero además su proceso de producción al final da un dividendo y de ese dividendo una parte importante va a cuentas nacionales en el fondo de eficiencia socialista para comprar las canaimitas a los muchachos ¿verdad? para mantener las escuelas para mil inversiones pendiente pues es un tema pendiente estamos cerrando el año fondo de eficiencia socialista tiene que ir creciendo ya el banco de Venezuela por ejemplo aportó siete mil millones de bolívares no es concha de ajo ¿yeron? siete mil millones de bolívares ¿a dónde iba ese dinero antes? para el exterior ¿ahora para dónde van esos siete mil millones? yo le aprobé ayer yo le aprobé ayer hablando de oriente yo le aprobé ayer a Cumaná que cumplió cuatrocientos noventa y nueve años vamos rumbo a los quinientos años le aprobé obras por casi quinientos millones de bolívares ¿de dónde? del fondo de eficiencia socialista gracias Cumaná ahora tú dijiste otras cosas claves Gary fíjense solo saben ustedes porque están en la candela trabajando produciendo se repite el mismo error tú dijiste un error grave dijiste yo lo noté aquí un error grave ustedes producen imagínense todo el proceso para que se produzca el café tan sabroso que es el café y tan saludable porque crea proceso de antioxidación en el cuerpo y lo rejuvenece uno el café lo mantiene joven todo el proceso para sembrar el café café venezolano es el mejor café del mundo el más sabroso es de mayor calidad 500 años de historia de producción le echan pierna llega el grano lo procesa lo muele lo convierten en café y después se lo dan a una empresa privada que tiene 4 camiones y los 4 camiones ¿dónde los conseguimos? en Cúcuta es un crimen es un crimen o cambiamos ya o cambiamos ya pero no puede seguir ese proceso criminal que le entregamos a la burguesía parasitaria la producción para que especulen para que contrabandeen para que roban al pueblo ahí es donde yo digo ese sistema tiene que funcionar ahí es donde yo digo este consejo de gobierno tiene que funcionar camarada una comisión económica es la primera comisión que deben ustedes crear y mantenerme informado todos los días si es necesario todos los días todos los días uno por uno los casos y vamos resolviendo esa es la rabia que expresa Eglés en su intervención del lunes 17 y del martes 25 pero es culpa nuestra entonces en algunos casos porque estamos produciendo de verdad produciendo hay que ver lo que es producir trabajo y además con desprendimiento porque están produciendo no para enriquecerse ustedes sino para servir al pueblo el socialismo y después le entregamos a un grupo de personas que tienen unos camiones nuestro producto y el pueblo muy bien lo que ustedes han hecho comunicarse con los consejos comunales está bien pero además de eso debemos garantizar que funcionen los sistemas de distribución y comercialización que existe en el país todos los sistemas de comercialización todos compañero superintendente de Precios Justos yo sé que usted anda todo el día en la calle con los 516 inspectores nacionales con los 27.000 VCH en las calles está bien pero póngale un poquito más de estudio a este tema y busquemos junto al vicepresidente de economía el vicepresidente de planificación el ministro José David busquemos soluciones uno por uno los casos uno por uno eso es lo que llamo una ofensiva socialista productiva para sanear la economía nacional uno por uno en el sector público en el sector socialista en el sector privado uno por uno tenemos que regularizar equilibrar nuestra economía en una nueva situación y el que no entienda actuemos con la ley en la mano sencillo tenemos todo el poder de la constitución y de la ley para actuar y pelucón que quiera especular y robar al país y dársela de viva actuemos con la fuerza de la ley y de la razón y confiemos en los trabajadores yo tengo plena confianza en la clase obrera venezolana pero total confianza ahora hace falta apoyarlos más como decía Ramón gracias a Dios Ramón tiene a Ginette que es experta en administración y los y los asesoró en mil cosas técnicas que hace falta de administración gestión dirección ¿verdad? pero tenemos que resolver todos los problemas aguas arriba y aguas abajo todos los problemas tenemos que dedicarnos a la solución de los asuntos económicos la economía es la base de la sociedad por eso la han perturbado la están atacando y la burguesía está como en una rebelión allí una conspiración permanente es la rebelión de la burguesía porque no aceptan que el pueblo sea gobierno no acepta que estemos construyendo una nueva sociedad no acepta que el poder lo tenga el pueblo de a pie el pueblo trabajador no lo han aceptado ni lo aceptarán jamás o es la patria o son los intereses mezquinos de la burguesía una de dos que sea la patria la patria trabajadora bueno excelentes intervenciones esto es mira esto es una escuela en vivo y directo una escuela en vivo ya tenemos dos horas aquí discutiendo conversando y excelente lo felicito pero hay que resolver los asuntos todos todos los días a nuestra generación nos toca consolidar esta revolución sector por sector uno por uno consolidarla y abrirle los caminos abrirle los caminos a esta generación que se está levantando yo le voy a dar la palabra ahora aquí está el compañero Rafael Polanco ¿verdad? Rafael Polanco camarada tiene pinta de boxeador boxero de la empresa Aceites Diana dirigente de los trabajadores en el estado Carabobo Rafael ¿qué nos traes tú por ahí? Buenas noches presidente un saludo revolucionario socialista y chavista tanto para usted como nuestra camarada primera dama Cilia Flores ¿verdad? primera combatiente camarada Jacqueline todas las mujeres bien representadas acá en esta actividad un saludo también para Will el amigo Waldo Vera Carlos López que han hecho posible el cambio significativo que ha tenido el proceso sindical en este país en los últimos años bueno señor presidente traigo por aquí unas noticas no como las sacan los pelucones estas son reales estas son de nosotros los trabajadores ya que gracias a usted nos refrescó la gerencia general hace unos meses hace tres meses estábamos un poco caminando medio torcidos gracias a su intervención pues nos refrescó esa gerencia y ahora estamos articulando toda la semana trabajador gerencia incluso tuvimos las primeras elecciones de trabajadores para elegir a un gerente de planta esto pasó la semana pasada en industria adiana bueno presidente quiero también hacerle un recorrido de lo que fue industria adiana en la cuarta y lo que es ahora en el proceso revolucionario presidente en el 2008 presidente solamente el 26 toneladas 26 mil toneladas al año sacaba industria adiana ahorita estamos por los 103 mil toneladas al año presidente y le estoy hablando de un 80% de producción que tenemos el otro 20% de producción nos estamos visto afectados es por el cartón presidente tenemos problemas con el cartón con los insumos tenemos problemas nos hemos estado reuniendo con la gente de Smolfe con la camarada de Eclés hemos conversado pero a veces los patronos capitalistas pues no nos atienden y eso nos trae problemas camarada porque tenemos materia prima casa nos garantiza la materia prima 100% ¿cantones para el envase? cartones corrogados para la manteca para el panelón y para la margarina presidente cartones corrogados ajá ya entendí pero no todo puede ser mala noticia nosotros industria adiana presidente a ver que se puede hacer en ese tema ajá bueno presidente fíjese nosotros estábamos solamente produciendo aceite maíz vegetal soya girasol panelón manteca y jabón de pasta ahora para el 2015 tenemos también vamos a sacar al mercado champú jabón tocador chocolate chocolate de barra y también vamos a estar sacando suavizante presidente el primer litro de suavizante se lo vamos a regalar a julio borde para que se enjuague para que no hable para que no hable mal de las empresas del estado señor presidente este también traigo mira eso no le va a servir nada porque ellos ya están dañados de alma ellos desprecian a los trabajadores ellos desprecian al pueblo ellos solo se visten de pueblo cuando hay elecciones para tratar de engañar y buscar votos ellos desprecian al pueblo de todas maneras mándale su regalito por si acaso para decir algo le llega claro presidente presidente tenemos una propuesta que no solamente es de la clase trabajadora sino también de la parte gerencial ya el ministro Iván Bello tiene conocimiento tenemos una hay una un terminal en Bolipuerto Puerto Cabello que está desocupado nosotros pagamos mire presidente 4 millones 637 mil 100 al mes en el terminal privado en terminal privado en Puerto Cabello en Puerto Cabello este terminal lo tiene Bolipuerto está desocupado y podría servirnos este dinero podría ser muy muy bueno para los finales de año tirarle la cuentica que usted tiene por ahí para el Fondo Social presidente bueno déjenme decirle de una vez fíjense yo le estoy lanzando yo le estoy lanzando varias tareas a Carlos Osorio ministro porque ayer lo ascendía mayor general del ejército bolivariano general de la patria general obrero porque también viene de la clase obrera le pongo esta tarea por la información que tú das si todo es exactamente así no debe haber ningún problema para que ese terminal de Bolipuerto compañero ministro Llofreda inmediatamente sea cedido sea cedido a la empresa Diana y a los trabajadores de una vez y por todas el terminal es el terminal Santa Ana ministro hoy mismo ministro Carlos Osorio muy querido por la clase obrera de la industria de la industria de la industria para que tú veas vamos a andarlo para allá para que pase por allá un día eso presidente gracias presidente bueno gracias a ti por traernos tanta información cuenten ustedes con todo el apoyo y fíjense aquí es donde yo digo Juan Aria compañero que le he dado esta tarea pesada tarea aquí es donde hay que formar equipo quieren ustedes asesores de cómo se produce de los problemas que hay de cómo solucionarlo de cómo expandirse quieren asesores PHD Magister Master los más arrechos del mundo búsquenos en la clase obrera ahí están los asesores de verdad los que saben producir los que saben trabajar búsquenos ahí armemos ese equipo Osvaldo Will compañeros de la dirección camarada lo único malo que veo en estas reuniones de la clase obrera es que hay pocas mujeres son machistas ¿verdad? miren hagamos ese equipo convóquense mañana miren quédense a dormir hoy aquí los principales dirigentes de las industrias que producen dejen a uno por la industria compañeros y mañana a las 9 de la mañana yo les pongo aquí con cafecito temprano temprano y empanada el salón Ayacucho para que se reúnan mañana mismo 9 de la mañana aquí y hablemos del plan del plan productivo 2015 aportemos las ideas centrales del sistema presidencial de empresas recuperadas nacionalizadas ocupadas más y más más y más ahí entra mucho más ustedes saben que entra ahí ustedes lo saben hagan una lista ahorita aquí ya la tenemos 25 compañeros 30 cuadros que se queden siéntense a trabajar ¿qué dice Juan Aria? vamos a darle micrófono ahí al jefe del equipo del sistema presidencial gracias presidente mire antes de comenzar el acto venía hablando con algunos compañeros algunos compañeros que están en estas empresas productivas y estábamos conversando la posibilidad de tan pronto entrar en funciones reunirnos y pensamos que podíamos hacerlo la próxima semana es una mentalidad burocrática entonces pero mire no es entrar en funciones ya entraron en funciones en el congreso a reunirse mañana 9 de la mañana Palacio de Miraflores reunión especial para el plan productivo listo aprobado aprobado eso es no le apliquemos retardo a las cosas los tiempos se aceleran y necesitamos respuestas aceleradas de calidad justa completa bueno ahora le vamos a dar la palabra al compañero aquí ponen ciudadano César Ernesto Rebolledo camarada César secretario general del sindicato de trabajadores de Alfonso Rivas y compañía ser de la maicina americana no si señor presidente ese mismo adelante Buenas noches señor presidente Buenas noches Will Osvaldo la primera combatiente y todos los hombres y mujeres luchadores de esta patria nosotros en el sector privado señor presidente venimos a ratificar como lo hicimos en Vargas como lo hicimos en el poliedro la producción la producción de alimentos garantizarla al 100% como lo hemos venido haciendo desde que se instauró el gobierno revolucionario en Venezuela nosotros los del sector privado le garantizamos a usted señor presidente que aquí no habrá más prueba empresarial porque no existe la moribunda CTV sino que existe una central bolivariana socialista de trabajadores nosotros los trabajadores comprometidos revolucionarios hombres y mujeres estamos garantizándole conjuntamente con su gobierno al pueblo la mayor suma de felicidad y de seguridad social posible para que nuestros camaradas nuestros compatriotas no pasen trabajo a pesar de la malsana función de la oposición de arrodillarlos escondiéndole los alimentos pero no podrán con nosotros eso está garantizado totalmente señor presidente quiero aprovechar en esta oportunidad para en nombre de todos los hombres de esta patria brindarle el respaldo a la camarada a la iglesia a todas las mujeres revolucionarias que hoy vienen siendo atacadas por los cobardes de la oposición venezolana cuenten ustedes mujeres con esta legión de hombres revolucionarios están ustedes totalmente protegidas desde el momento en que el consejo superior de gobierno obrero tome funciones tenemos más allá de plantear salidas económicas que garantizar las libertades sindicales de todos los trabajadores es garantizar la plena aplicación de la ley orgánica del trabajo tal cual como lo dice nuestro ministro Jesús Mendoza Martínez Martínez perdón Jesús Martínez esa es una función que tenemos que tener presente todos los trabajadores de este consejo de gobierno obrero y usted señor presidente también quiero felicitar aprovechar aquí para felicitar a la juventud obrera y a los camaradas de Aragua que están felizmente conformados que compromiso que entrega compañero quiero señor presidente para ir terminando ratificarle a usted aquí el pacto que asumimos con el comandante Hugo Chávez ese pacto de sangre que hoy ratificamos con usted para defender la patria el pacto de sangre está hecho pero no para derramarla sino para desarrollar un plan para establecer la patria de Bolívar la patria del comandante el comandante Chávez esa es nuestra misión que viva el comandante Chávez que viva que viva el presidente Maduro vivan los trabajadores muchas gracias viviremos y venceremos señor presidente esto es emoción pura que parte del país eres tú de Aragua de Caguas parece oriental verdad parece que fuera de Cumaná o de Puerto de la Cruz por allá o de Guiria los orientales son así bueno los felicito camarada por esa fuerza por un empuje tremendo yo estoy seguro que eso es así por eso es que una vez que la revolución bolivariana cuando nuestro comandante al frente derrotó esa forma de golpismo que tuvimos la modalidad del golpismo hace 12 años era distinta al de hoy salían no salían ellos a dar la cara y a pegar gritos y cadenas nacionales ellos y paro y los derrotamos fue en ese año 2002 2003 así lo siento yo así lo percibí cuando la clase obrera tomó partido por la revolución fue el momento en que empezó el principio del final de la CTB del viejo sindicalismo y de Fede Cámara ahora la modalidad es otra ellos no se atreven ustedes se imaginan imagínense ustedes ahorita que hagamos un ejercicio ustedes se imaginan a la oposición a la llamada mut y a Fede Cámara y a quien quede por ahí de la CTB no se si queda alguien haciendo una rueda de prensa y llamando un paro general ustedes se imaginan eso saldrían por millones los trabajadores como dices tú César ahora la guerra de ellos por debajo es invisible es hacer daño por debajo para buscar un resultado para buscar un resultado irritar al pueblo confundirlo irritarlo confundirlo obnubilarlo ese es el plan de ellos el plan de ellos es hacer una guerra económica por debajo por eso cuando nosotros le golpeamos el contrabando en la frontera salen ellos como locos desesperados golpes tremendos que le hemos dado en la frontera pero todavía falta todavía falta seguir combatiendo el bachaqueo el contrabando todos los días ahora eso solo esa batalla la batalla de la guerra económica solo la vamos a ganar solo y únicamente la vamos a ganar si el pueblo encabeza esta lucha en las calles las comunas ustedes en la fábrica los jóvenes los estudiantes las mujeres la unión del pueblo todos los días todos los días y darle una lección de la misma contundencia histórica que le dimos en 2002-2003 y más y más allá lección moral lección política lección de todo tipo en este caso lección económica también empresa empresa abandonada o saboteada por los pelucones tiene que ser empresa tomada y recuperada por la clase obrera con su fuerza productiva que lo sepan desde ya bueno compañeros yo creo que podemos ir redondeando yo quiero anunciar que la reforma que hicimos de nuestra ley habilitante de superintendencia de precios justos como lo aprobamos en el congreso de los trabajadores decidí y lo creé en la reforma de la ley la intendencia de la clase obrera para la protección del salario y contra la especulación esa intendencia que forma parte de los tres brazos fundamentales de la superintendencia de precios justos tiene una tarea central así que la compañera que estamos designando mañana a las nueve como un clave le está aquí en Miraflores también porque tienen que incorporarse desde el hoy hacer el sistema de chequeo rechequeo y contrachequeo de todos los procesos productivos y defender el salario allí derrotando desde adentro de las empresas y del sistema distributivo la especulación el robo todo esto que ustedes han denunciado y que estamos nosotros enfrentando todos los días diariamente así que quiero anunciar que he decidido designar del seno mismo de la clase obrera a la licenciada Nailet Figuera compañera intendente de la clase obrera para la protección del salario y la lucha contra la especulación y de una vez se incorpora Nailet Figuera compañera trabajadora con todo el apoyo se incorpora aquí está el superintendente yo quisiera que el superintendente nos diera un mensaje sobre esta intendencia que acabamos de crear adelante compañero Andrés Eloy Méndez sí presidente muchas gracias primero agradecerle que me haya incorporado a la superintendencia este consejo obrero en pleno que va a estar con nosotros a través de la camarada Nailet que ya a partir de mañana asume funciones allá le tenemos su oficina sus cinco direcciones más nada pues su secretaria para empezar a trabajar cuáles son las cinco direcciones de la nueva intendencia de la clase obrera porque estamos completando la superintendencia como una poderosa institución de defensa del pueblo ahí fíjense ustedes están las UVC incorporadas en todo el país eso es una línea de trabajo ahora se incorpora la clase obrera con sus sindicatos organizaciones de base adelante así es presidente en una mesa de trabajo que tuvimos con la central bolivariana de trabajadores estuvo acompañado el camarada Francisco García camarada Briseño Franklin Rondón entre otros Will por teléfono estuvo muy pendiente bueno también en su reposo que está fallando hoy y allí decidimos que por sectores de la economía era muy importante que existiera una dirección o sea que la intendencia tuviera cinco direcciones por los sectores más importantes de la economía que abordar desde la clase trabajadora tendrá la intendencia cinco direcciones la primera dirección es la dirección de trabajadores del sector alimentos e higiene personal ahí es muy importante ahí está el caso de sindicatos de la Polar sindicatos Colgate Palmolive Próter etcétera etcétera todos estos sindicatos de trabajadores igualmente la dirección de los trabajadores del sector calzados y textiles que es muy importante para poder hacer la contraloría obrera en la producción y comercialización de ropa calzados entre otros productos la dirección de trabajadores de transporte y automotriz ahí entra todo lo que tiene que ver con autopartes vehículos transporte piezas para para el metro etcétera en general la dirección de trabajadores para el sector salud y medicamentos y la dirección de trabajadores para el sector de construcción y afines cada uno cada una de estas direcciones presidente se convierte en un consejo permanente de reunión toda la semana Nayileb junto a estos cinco directores que vienen del seno de este movimiento de trabajadores tendrán reuniones para presentar informes de inteligencia obrera para de allí entonces desplegar las fiscalizaciones junto a los inspectores obreros solo agrego para culminar presidente que parte de lo que vamos a conversar con las compatriotas de Alucasa ahora en un rato en la reunión de ahora en la noche ya usted también lo ha avanzado con la firma del PB justo porque ahora ellos en Alucasa le van a colocar desde la industria el precio al producto para que no se lo cambie el comerciante tienen 25 días continuos las industrias y los importadores de este país para que todos los productos que tengan en manos del pueblo tengan su precio desde la industria o desde la importación en coordinación con la superintendencia muchas gracias ciudadano presidente excelente esa última parte Andrés Eloy vamos a establecer el precio máximo de venta justo al público ya está establecido ahora vamos a empezar a marcar los productos ahí es clave fíjense como va funcionando el sistema vamos ajustando si bien es cierto que la burguesía parasitaria es mutante y van mutando ¿verdad? también es cierto que nosotros también vamos entonces aprendiendo y ajustando ajustando todos los mecanismos todos los mecanismos estamos creando un país totalmente nuevo estamos echando las bases institucionales políticas económicas de gobierno morales intelectuales del socialismo bolivariano en esta etapa del 2014 2015 y de ahí para adelante estamos construyendo el socialismo camarada el socialismo tiene varias dimensiones la gran dimensión envolvente de todo del socialismo es el humanismo bien decía nuestro comandante nuestro socialismo lo fundó nuestro señor jesucristo cristo creó las bases espirituales éticas humanas de lo que tenía que ser la salvación de la humanidad y en esa solidaridad profunda de cristo en esa sensibilidad profunda del derecho a la vida del ser humano de la honestidad de la entrega del sacrificio está la base ética de nuestro socialismo ahora el socialismo si bien es cierto que lo fundamental es el alma la conciencia lo espiritual los valores todo eso tiene que expresarse en lo concreto en la sociedad tiene que expresarse en lo económico material productivo y tenemos que hacer del socialismo venezolano un ejemplo desde américa latina de socialismo productivo eficiente capaz de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y más allá ir a la exportación de nuevos mercados y tiene que ser un socialismo profundamente democrático como lo es cada vez más donde el poder lo tenga el pueblo que dicen que es la democracia desde época de los griegos por allá no dicen que es el poder del pueblo y después por allá dijo alguien el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo y si es el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo porque gobierna solamente una élite ahí está el punto en el clavo que puso el comandante Chávez sólo en el socialismo de verdad es posible practicar el concepto grande de la democracia y convertirlo en poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo sólo en socialismo en capitalismo jamás siempre gobernarán élites sólo en socialismo y el consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera y los consejos presidenciales de gobierno popular es el mayor ensayo que hayamos hecho en nuestra revolución para que el pueblo verdaderamente sea gobierno decida ejerza el poder desde acá desde el centro del poder político del país legítimo democrático constitucional y construir el socialismo en todas sus dimensiones la clase obrera tiene que ir a la vanguardia del socialismo en lo ético en lo espiritual en lo moral en lo económico tenemos que ganar la batalla de la burguesía compañeros se los digo desde el alma se los digo asumiendo plena responsabilidad desde la presidencia de la república si tiene sentido de verdad ser presidente de nuestro país es para construir una sociedad distinta y esa sociedad solo tiene que ser y debe ser el socialismo bolivariano el socialismo cristiano la justicia divina hecha realidad en la tierra sobre los hombros del amor en la conciencia de un pueblo todos los días cuando nos despertemos todos los días hagamos una renovación de la agenda diaria que voy a hacer hoy para avanzar en la meta por eso que les digo aceleremos los pasos avancemos en la calidad del todo lo que hacemos fortalezcamos la visión del nuevo liderazgo nunca antes de la revolución había tenido un liderazgo como el que hoy tiene en la clase obrera yo lo sé bastante se lo digo aquí hay varios que lo sabemos aquí hay varios que ya le salieron canas por allá está Rodolfo Ascanio que lo conocí cuando era secretario por allá de un tribunal en el piso no sé qué ahí en José María Vargas el piso 12 era por allá y uno lo visitaba por allá era militante de bandera roja dirigente bueno bregador del sindicato de trabajos tribunalicios revisen las hemorotecas ustedes de toda la década del 90 y verán allí a Rodolfo ya tiene el bigote blanco yo casi ya lo voy para allá también no vayan a creer aquí no hay tinte aquí lo que hay es años de lucha aquí veo muchos compañeros porque venimos de tanto tiempo los compañeros del metro son jóvenes pero los conozco de cuantos años todos los compañeros Reinaldo no era dirigente sindical para entonces pero lo allá en Caricuado Helio bueno y cuantos compañeros que podemos nosotros sin lugar a dudas hoy aquí decir nunca antes habíamos tenido una clase obrera tan decidida tan dispuesta con tantas ganas de hacer patria nunca antes la habíamos tenido y nunca antes habíamos tenido la calidad de una dirigencia laboral sindical obrera de la clase obrera venezolana como la que hoy tenemos entonces fortalezcamos eso afinemos eso elevemos el nivel de unión donde haya corrientes y estén peleando unos con otros dejen la peleadera unifíquense pónganse mira pónganse una una vista más allá es la oportunidad nuestra camarada es la oportunidad está el malandro no no voy a decir los compañeros por aquí veo Angel Nava yo lo conocí cuando era delegado por allá por Valencia un chamito flaquito todavía sigue siendo chamito unamos al máximo y cumplamos la tarea histórica que tenemos que cumplir nuestro país está dando hoy una lección de moral en la construcción de un nuevo mundo yo quiero proceder aquí en el seno de la clase obrera a entregarle la bandera de nuestra patria a 24 médicos que salen hoy a nombre de Venezuela y del ALBA rumbo al África se trata de los doctores José Gregorio Hernández el primero de ellos pasen aquí al frente por favor José Gregorio Hernández Edwin Montero Luis Lora Harvey Herrera César Parra Soel Guevara ¿cuál es José Gregorio? ¿tú? ¿dónde está José Gregorio? mira José Gregorio Hernández nada más y nada menos Jailber Guerra doctora Nancy Pérez pase para aquí por favor Eric González Antulio Gutiérrez Carlos Indriago Jeanne Piña David Sánchez William Pimiento Darwin Díaz Antonio Blanco Elio Guanare Enrique Serra Joan Vallejo Cornelio Ramón Flores José Millán Leison Quijada José Pindo Miguel Escobar y José Ferrer compañeros micrófono por favor bien en este momento el presidente de la república se prepara a banderar esta selección este grupo de médicos jóvenes venezolanos que van a formarse en la república de Cuba en todo lo pertinente al tema del ébola de nuestra patria aquí les voy a entregar esta bandera que al entregársela pido a nuestro Dios que los bendiga los acompañe y los proteja y frente a ustedes de verdad siento una gran admiración y siento en ustedes en su mirada y en el gesto de ir al África a combatir el ébola ese flagelo que está amenazando a la humanidad siento en ustedes dignos hombres herederos hijos de nuestros libertadores así fueron también nuestros libertadores en su momento cuando les tocó tomaron el machete tomaron el fusil y llegaron descalzos sangrantes llegaron a pie a las más altas cumbres de nuestra Sudamérica y lograron la libertad fueron los libertadores de Sudamérica de toda la América los abuelos de nuestros abuelos así que ustedes que se han presentado de manera voluntaria están entrenados ahora van rumbo a La Habana a un entrenamiento complementario yo estuve allá en el centro de enfermedades infecciosas creo que se llama en La Habana van a un proceso de entrenamiento y nosotros estaremos desde aquí apoyándolos y pendientes de ustedes ustedes van a hacer historia en la lucha de la humanidad por la salud por la vida y en el ejercicio de la solidaridad verdadera aquí les entrego la bandera de nuestra patria de esta manera de esta manera el pueblo de Venezuela tenga la seguridad que cuenta con nosotros y vamos a capacitarnos y blindar el país no solamente contra el ébola sino de todas las enfermedades que pueden entrar en nuestra frontera y entiéndase que nosotros como médicos que más prevención esa que ir hasta allá hasta un pueblo hermano que lo necesita y nosotros contribuir a eliminar ese flagelo y nosotros nuestra comunidad es el mundo entero donde se nos necesite ahí estaremos que vivan los médicos de la patria felicitaciones bien son 24 jóvenes venezolanos médicos que van a formarse felicitaciones muchachos mucha fuerza pues que Dios los bendiga bueno van fíjense ustedes esto solo es posible cuando hay una revolución de valores una revolución de amor una revolución donde está la solidaridad adelante de todos nuestros actos estos son los verdaderos héroes de una patria que se está construyendo todos los días así que pido todo el apoyo de nuestro pueblo para estos 24 médicos venezolanos que van en el marco del alba a llevar su conocimiento a llevar la ciencia y a derrotar el ébola a darle vida a pueblos fíjense ustedes los pueblos del áfrica nuestra madre áfrica nuestra madre áfrica bueno son países que no tienen sistemas de salud pública pueblos que tienen 500 años de colonialismo de esclavismo de neocolonialismo de neoclavismo el surgimiento del ébola y todas esas enfermedades y su reproducción tiene una explicación en la ausencia de sistemas públicos de salud por culpa de que del capitalismo colonialista neocolonialista esa es la verdad porque el áfrica la han desangrado varias veces casi 100 millones de hombres y mujeres los sacaron entre el siglo 17 al siglo 20 inclusive del áfrica abuelos de nuestros abuelos aquí hay varios de nosotros que tenemos la marca hermosa en nuestra piel de nuestra africanidad la tenemos aquí nos sentimos orgullosos de nuestro color de nuestras raíces de nuestra madre áfrica así que a nombre de nuestro comandante van estos hombres venezolanos cumplan con todas las medidas de seguridad cuídense mucho van junto a la brigada cubana fíjense ustedes Cuba cuánto mal habla el imperio y esta derecha de Cuba y Cuba es el único país del mundo que decidió mandar 200 médicos a atender el ébola en áfrica cuando nadie hacía nada y ya están derrotando el ébola ya en áfrica ya lo están derrotando nosotros nos hemos preparado la doctora Nancy Pérez ha encabezado todo el trabajo para preparar nuestro país ministra Nancy para preparar a nuestro país para detectar y atender cualquier caso que pueda haber hemos comprado equipos estamos adquiriendo equipos verdad yo quiero aquí Nancy trae algo muy muy importante les voy a entregar y les estoy mandando a los médicos cubanos que están en áfrica le estamos mandando una tableta una computadora tipo tableta para que aquí tengan ustedes todo el seguimiento de su experiencia histórica aquí está la primera tableta ustedes se llevan su tableta BIT fabricada en Venezuela en alianza con China para que ustedes vayan bueno y le entreguen ustedes al llegar le entreguen a nuestros médicos cubanos allá nuestros hermanos en el ALBA también todo el apoyo este tecnológico es un regalo pues como un aporte un gesto que sé que les va a ser muy útil para todo el trabajo científico que allá desarrolla fue Cuba el primero que envió como siempre Cuba a nombre de todos nosotros ha pagado la deuda que tenemos con África en buena parte Cuba en los años 70 80 no sé cuántos miles de cubanos mandó el comandante Fidel Castro para consolidar la independencia de Angola de Mozambique de Zimbabue de Etiopía allá estuvo inclusive el Che Guevara por allá en los años 60 en la lucha pues heroica de América Latina el jefe de la misión cubana un aplauso camarada un aplauso allá gracias Cuba un aplauso a Fidel desde acá comandante eterno de la revolución latinoamericana un aplauso a Raúl bueno y ahora ya para despedirnos y que viva nuestro comandante Chávez Chávez en su nombre van ustedes con su amor aquí llévenlo en corazón él va a estar con ustedes allá protegiéndonos dándole amor y bendición ahora para terminar esta jornada dos horas y 45 minutos fue corta pues la jornada histórica tenemos un pase vamos a ver si podemos partir la pantalla hoy en Caracas arranca el festival de música más completo que jamás se haya hecho en nuestra ciudad los invito allá en el en la plaza Diego perdón plaza Diego Ibarra allá se encuentra el alcalde Jorge Rodríguez iniciando el gran festival Suena Caracas felicidad música alegría para el pueblo que tiene que ser el norte de nuestra revolución así que antes de darle el pase declaro formalmente instalado hoy 28 de noviembre del año 2014 el consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera de la patria de Bolívar de la patria de Chávez que viva la clase obrera adelante Jorge Rodríguez buenas noches pues a toda Venezuela muchas gracias con profundo orgullo y agradecimiento damos por inaugurado el primer festival latinoamericano de música suena una bulla Caracas escuche al pueblo de Caracas aquí está el pueblo de Caracas saludando a su presidente Nicolás Paduro el dirigido llega hasta la plaza Bolívar está completamente copada la plaza viene barra el bulevar de sociedad hasta la esquina de gradillas y hay gente hasta en la plaza Bolívar escuchando nuestro Juan y Costa es un esfuerzo del gobierno revolucionario del gobierno de nuestro presidente Maduro 172 artistas 135 artistas nacionales 37 artistas internacionales son 7 días para la paz 7 días para el disfrute para la recreación para el amor para el encuentro y no podíamos arrancar este festival en Caracas y no podíamos sino que el salsero mayor de Caracas Nicolás Maduro inaugurara con salsa con Bani Costa con Federico Betancur con el Guatuzzi con Andy Montañez con Ismael Miranda este festival para la paz para el encuentro de todas para el encuentro de todos buenas noches Caracas sigue el festival sigue la fiesta Ernesto Villegas mi hermano jefe de gobierno del Distrito Capital